Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los invitados, a las organizaciones convocantes, que obviamente estamos todos. Y vamos a empezar este acto, este debate. Como es la primera vez que tanto las ONGs ambientales como APIA organizamos un acto conjuntamente, os consideramos interesante explicar un poco brevemente, por supuesto, esta circunstancia. Quizá muchos de vosotros recordaréis que en febrero pasado las ONGs, las organizaciones ambientales de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sovereign Life y WWF, presentaron un documento llamado Un programa por la Tierra, Justicia Social para hacer frente a la crisis, en el que se pedían un giro en las políticas europeas que apuesten por las personas y por el medioambiente como forma para salir de la crisis de una manera justa y sostenible. Y, además, en ese documento se incorporaban 14 propuestas que recorrían todo el ámbito de las necesidades ambientales, que tenemos los desafíos ambientales, con la idea de proponerle a los partidos políticos que las incorporaran en sus programas electorales de cara a los comicios del próximo 25 de mayo. Bueno, ese mismo día ya se habló de la posibilidad de celebrar un debate, precisamente para luego ver en qué medida los partidos políticos habían incorporado en sus programas estas propuestas que se hacían desde las ONGs ambientales. Por otra parte, APIA, tenemos entre nuestros objetivos la vocación de organizar todo tipo de actividades que contribuyan a poner el medioambiente en la agenda pública. Y en procesos electorales, como el que nos encontramos, ante el que nos encontramos, pues consideramos que desde la independencia debemos, por una parte, desde luego y por supuesto, ejercer nuestro oficio y nuestra función de informar, pero también promover, incluso provocar, el debate sobre los temas ambientales para que los ciudadanos puedan incorporarlo, estos temas, en su proceso de reflexión y también en la toma de decisiones, en este caso, decisiones de voto. Y de hecho, por ejemplo, ya en las anteriores elecciones en APIA habíamos organizado unos debates electorales con los partidos con este objetivo. Visto que los objetivos y los intereses, siendo diferentes, son complementarios, no fue cuestión nada más que de unos minutos llegar a la conclusión que era interesante unir nuestras fuerzas y nuestros recursos para organizar este acto que ahora vamos a comenzar. Así que yo creo que de momento, solamente con eso, ya por lo menos nosotros podemos felicitarnos, porque no sé si es exagerar, pero yo veo que es un hito interesante. Desde luego, también queremos, antes de comenzar, dar las gracias a nuestros invitados por responder a la invitación, en nombre nuestro, pero sobre todo en nombre de los 173.000 socios que en conjunto representan las cinco organizaciones ambientales y los casi 200 periodistas de APIA. Desde luego, la organización del acto, como se pueden imaginar, ha sido compleja, pero no ha habido ningún imposible ni ningún obstáculo insalvable. Hay dos aspectos de interés que brevemente voy a explicar. Primero, la selección, el criterio de selección de los partidos. Se ha aplicado el siguiente. Primero, que fueran partidos de ámbito estatal y, segundo, que tuvieran posibilidades de sacar escaño, de obtener escaño en las elecciones, porque se trata de contrastar precisamente con grupos que van a estar en la Cámara, que van a estar en las instituciones europeas y que van a poder participar en los debates y en los procesos de toma de decisiones. Y para ver, para decidir quiénes tenían, saber quiénes tenían y quién no, posibilidades de sacar escaño, utilizamos, nos basamos en la encuesta, en el sondeo publicado en el diario El País, el 26 de febrero pasado. Y del resultado fue que se ha invitado a participar a Partido Popular, a PSOE, a Izquierda Unida, a UPyD, a ECO y a Vox. Lamentablemente, en el caso de Vox no ha sido posible su presencia y, en el caso de UPyD, que estaba confirmada, como así aparece en la convocatoria, pues, bueno, ayer, por una circunstancia de última hora, nos avisaron que no podían finalmente estar. Decir que también, en todos los casos, la organización ha invitado a los números unos de cada lista. Y han sido los partidos los que han decidido finalmente a qué representante suyo estaba hoy aquí. En cuanto al formato del debate, con esas 14 propuestas que figuraban en el documento, hemos establecido cinco bloques. Claro, va a ser un poco que agrupan unas cuantas de ellas en cada uno. Y a cada bloque le vamos a dedicar 20 minutos. El orden de las intervenciones se ha decidido mediante un sorteo. Hemos hecho un sorteo. A cada organización se le ha asignado un número y ese va a ser el orden por el que van a empezar en cada turno. Los directores de las ONGs plantearán cada uno de ellos un tema y sucesivamente irán respondiendo. Cada representante tiene tres minutos, un turno de tres minutos, para responder. Claro, al haberse dado la circunstancia de que faltaba una persona, bueno, pues todo tiene su lado positivo y es que al final nos queda un tiempo para debatir ya más libremente sobre el tema que corresponda. Eso sí, en todo caso, yo les voy a pedir a todos ustedes que, por favor, sean muy respetuosos con sus tiempos y con los tiempos de los demás, porque, bueno, tengo desde luego el encargo de la organización de ser muy firme con el tema de los turnos y los tiempos, porque lo que no quisiéramos es acumular, primero, ningún retraso y, segundo, restarle ningún minuto a cada bloque. Una vez terminados los cinco bloques, habrá un tiempo también de 20 minutos para las preguntas de los periodistas y del público asistente, si desea hacerlo, pero tendrán preferencia los periodistas, y tanto para los candidatos como para los directores de las ONGs. También hemos ofrecido estos días en las redes sociales la posibilidad de que nos hagan llegar preguntas para ustedes, con lo cual es previsible que alguna se les plantee. Y decir también que el acto se está retransmitiendo por el streaming. Yo creo que, si todo ha quedado claro, pues vamos a poder comenzar ya. A mi izquierda están los directores de las ONGs, Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, Lilian Spendeller, directora de Amigos de la Tierra, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, Juan Carlos Satienza, director de conservación de SEO Beer Life, Francisco Segura, Paco Segura, perdona, coordinador de Ecologistas en Acción. Y, en este lado, voy a hacer una breve presentación ya de todos, para luego directamente empezar a hablar. Florín Machelesi, de ECUO, que es candidato en estas elecciones. Va en la lista, en el número dos, en la lista de Primavera Europea. Él es político, investigador, activista ecologista, es francés, afincado en España y ha sido coportavoz de la Coordinadora Verde y miembro de la Comisión Promotora y de la Comisión Gestora de ECUO. Fernando López Aguilar es el número cuatro en la lista del PSOE, en los comicios europeos. Él ha sido ministro de Justicia en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2007, y actualmente es presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior. Paloma López, izquierda unida, es la número dos en la lista de esta organización a las elecciones europeas y, precisamente por esta circunstancia, ha dejado su puesto como titular en la Comisión de Libertades Civiles y, perdón, me equivocaba de línea, en la Secretaría de Políticas de Empleo e Inmigraciones en la Dirección de Comisiones Obreras, puesto que ha ejercido función que ha ejercido durante un año. Y, en cuanto a Pilar Ayuso, del Partido Popular, ella es la candidata número 14 en la lista. Es diputada del Parlamento Europeo también, en su caso, desde 1999. Y, en esta legislatura, ha formado parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y ha sido suplente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, pues, vamos a empezar ya. Me verán con el móvil, no es mala educación, es que lo voy a utilizar como cronómetro para medir los tiempos y poder organizar un poco el debate. En el primer turno va a abrir el debate, el turno de intervenciones, Mario Rodríguez, y en su tema vamos a plantear cuestiones sobre descarbonizar la economía y proteger el clima. En este caso, en este turno, el orden será, primero, hablar a Florent, luego López Aguilar, luego Paloma y luego Pilar Ayuso. Y luego iré, en todo caso, dando los pasos para que sea más fácil, sobre todo el siguiente, que ya no será el mismo orden. Mario. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a este debate, a los candidatos de los distintos partidos. En nuestro programa Por la Tierra hay un elemento fundamental por su dimensión y su prioridad, que es la lucha contra el cambio climático y el cambio de modelo energético. Sin duda alguna, Europa está destinada a liderar la lucha contra el cambio climático, lo ha hecho en el pasado y tiene que hacerlo en el futuro. Y, además, las circunstancias geopolíticas, como la crisis de Ucrania, obligan a la Unión a replantearse el modelo que quiere para el futuro energético. Podemos optar entre dos modelos, el basado en los combustibles fósiles, el fracking, la energía nuclear, o un modelo radicalmente diferente, basado en las renovables, el ahorro y la eficiencia. Nosotros, en el programa Por la Tierra y al hilo de la estrategia que debe adoptar la Unión Europea de cara al 2030, queremos objetivos ambiciosos y vinculantes. Y por eso hemos hecho tres propuestas que nos gustaría constatar el grado de compromiso de los distintos grupos políticos en torno a ellas. El primero es un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 55% con respecto a los niveles de 1990, un objetivo de energías renovables del 45% y un objetivo de eficiencia energética del 40% comparado con los niveles del año 2005. Queremos que sea el momento de adoptar medidas concretas, queremos que sea el momento en que Europa se plantee una economía descarbonizada, queremos que sea la vía para que Europa vuelva a liderar a nivel mundial la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un modelo sostenible. Por eso queremos, desde los grupos ecologistas que hemos realizado este documento, ver la posición pública que los distintos partidos van a defender en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Bueno, la verdad, escuchándote, Mario, ya me preguntaba, ¿pero qué voy a añadir? Porque estoy de acuerdo con lo que has dicho y, además, lo voy a admitir. He firmado ya los compromisos del programa Por la Tierra. Entonces, aquí el acuerdo es grande. Solamente decir unas pocas cosas desde Ecuador y cómo lo vemos. Es verdad que ahora mismo tenemos que enfrentarnos a dos retos muy importantes totalmente interrelacionados, que es, por una parte, el cambio climático y, por otra parte, el techo de petróleo. Es decir, por una parte, estamos y tenemos que enfrentarnos a lo que dicen Naciones Unidas, dar un giro radical, tecnológico, institucional, social y político si no queremos que el cambio climático nos supere. Y, por otro lado, estamos entrando en lo que es la era del petróleo y combustibles posibles que son caros, poco abundantes y de mala calidad. Y para hacer esto tenemos que tener metas mucho más ambiciosas que lo que ha puesto la Unión Europea en los últimos tiempos, porque es muy grave que la Unión Europea haya abandonado el liderazgo que tenía. Necesitamos, por lo menos, un 45% de energías renovables en los 2030, un 60% de reducción de gases de efecto granadero y, además, una reducción también de consumo de energía primaria del 50%. Esto es evidente que necesitamos un nuevo modelo energético para hacer esto, basado en tres pilares fundamentales. Ahorro energético, eficiencia energética, energías renovables y, además, añadiendo lo que es la autosuficiencia. Por supuesto, yo creo que Ucrania-Rusia, la crisis que tenemos, nos ha puesto clarísimo que tenemos que ser más independientes, tanto del gas que nos viene de Rusia, por ejemplo, como del petróleo que nos viene de Arabia Saudita. Las dos cosas. Y, al mismo tiempo, tenemos que ver esto como una gran oportunidad, que eso es lo más importante. La transición energética de la economía nos permite pensar crear muchísimos empleos en España y en Europa, en todos los sectores vinculados, justamente, al cambio energético y al cambio social. Esto supone, por ejemplo, en rehabilitación de edificios, en energías renovables, agricultura ecológica, por ejemplo, en la sostenibilidad de gestión de residuos, un conjunto de más de 20 millones de empleos en el conjunto europeo. Y solamente un dato para España, ahora mismo, en la energía nuclear y en el carbón, no son más de 70.000 empleos directos e indirectos. Las energías renovables pueden crear, de aquí a 2020, 300.000 empleos. Yo siempre pregunto, ¿quién crea empleo hoy en día? Desde luego, no son las políticas actuales, que han destruido empleos. 26% de paro en España. Los ecologistas creamos empleo. Bueno, le ha sobrado tiempo de todo. No, no, no. No, no, que muy bien. Muchas gracias. Bueno, señor López Aguilar, es su turno. Buenos días a todos. Yo también quiero agradecer la oportunidad de ser parte de esta conversación y salir al paso directamente de esta primera intervención en forma de pregunta para afirmar que estas propuestas están incorporadas en lo esencial y largamente, no solamente en los documentos que resultan de la conferencia política del Partido Socialista Obrero Español en el que renueva su estrategia y sus compromisos de futuro en noviembre del 2011, sino también y principalmente en la ejecutoria del Grupo Socialista y de la Delegación Española en esta legislatura en el Parlamento Europeo. Ahí está nuestro historial de voto para señalar que compartimos los objetivos proclamados en ese primer punto de la agenda común del programa Por la Tierra en lo relativo a la reducción de emisiones con respecto de 1990, en lo relativo a eficiencia energética, al ahorro y en lo relativo a la implantación de las energías renovables. Comparto también desde luego que la cuestión energética es una cuestión absolutamente esencial, definitoria en el proyecto europeo. Está en el origen. El origen de la Unión Europea es compartir recursos energéticos, carbón y acero, pero también energía atómica. Y nunca como ahora ha tenido importancia esa dimensión supranacional y común del aseguramiento energético, del modelo social europeo. La seguridad energética es fundamental desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, como se ha dicho, es una actividad económica productiva, genera empleo, es cohesiva socialmente, pero es también una cuestión de supervivencia y sostenibilidad del propio modelo social europeo y su relevancia en la acción global. Por lo tanto, creemos que la lucha contra el cambio climático, la dimensión normativa, está incorporada a la acción y a los compromisos del grupo socialista. Hay tres vectores que han ido surgiendo con mucha fuerza en los últimos años en la redefinición del proyecto socialista en Europa. Uno sería el feminismo, otro el laicismo, lo que no viene tanto a cuento entrar en su detalle en una conversación centrada sobre las cuestiones medioambientales, pero el tercero es sin duda el ecológico, el tercero es sin duda la irrupción del factor verde en todas las políticas de manera transversal. En lo relativo al suministro energético, creo que la crisis de Ucrania ha puesto de manifiesto muchas cosas al mismo tiempo, el escoramiento de la política de vecindad y, consiguientemente, de la política exterior, pero también la patológica dependencia energética de la Unión Europea, lo que resulta patético, teniendo en cuenta hasta qué punto esto contradice la razón de ser en su origen, de la construcción europea. Creemos que es imprescindible dotar a la Unión Europea de un aseguramiento energético cohesivo y esto requiere enfatizar la cuestión de la interconexión. Resulta claro, resulta muy ilustrativo que la política exterior y energética se haya escorado tanto al este con descuido del Mediterráneo, pero lo cierto es que el suministro de gas y el suministro que proviene por Ucrania no están interconectados. Pero un último punto quería señalar. Vamos a pasar a la siguiente turno, por favor. Paloma López. Bien, bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por este debate tan interesante y por facilitarlo, porque no vamos a tener muchas posibilidades de debatir. Antes de pasar a desgranar la posición de Izquierda Unida en este bloque, lo que sí quería destacar es que el programa ha sido elaborado con la participación de la ciudadanía. Hemos recibido más de dos mil aportaciones al mismo y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido recoger dichas aportaciones. Es un programa que contiene aspectos concretos y no generalidades, con lo cual es un programa cuantificable y evaluable y, por tanto, exigible los compromisos que vamos a representar en el Parlamento Europeo por parte de la ciudadanía y, por supuesto, por parte de las ONGs y todas aquellas organizaciones que lo consideren oportuno. Partimos de la coincidencia de que las cuestiones sociales, económicas y medioambientales están ligadas y, por tanto, ponemos estas en el centro de las actuaciones junto con las personas. En materia de energía, por centrar ya el bloque propuesto, consideramos que la Unión Europea debe apostar por una política energética basada en la consideración de la energía como un bien público y no como una mercancía. Y, por tanto, a partir de ahí desarrollamos diferentes elementos y diferentes concreciones, como decía al principio, como reclamar el desarrollo urgente de un nuevo tratado internacional que busque medidas para la lucha contra el cambio climático. Entre ellos proponemos reducir las emisiones globales un 30% para 2020 y, al menos, un 80% para el año 2050. Aumentar el uso de energías renovables al menos un 25% para el año 2020. Reducir el consumo de energía primaria un 25% para 2020 y aumentar la eficiencia energética un 2% por año, incluyendo una limitación del consumo per cápita. La industria y los productores intensivos de energía deben tener obligaciones de eficiencia. El marco europeo de subsidios debe limitarse al sector de la energía eficiente y de las energías renovables. Como sé que los tres minutos se pasan pronto, no quería finalizar sin decir que, desde luego, la Unión Europea presentó un informe que establece los objetivos del clima y la energía para el 2030. Este informe propone una reducción del 40% de emisiones de gases. Nosotros apostamos por la reducción, como ya he comentado con anterioridad. Está por debajo del 50% o 60% que se tendría que alcanzar por el 2030. Por tanto, nosotros avanzamos más. Pero, desde luego, lo que se plantean con estos objetivos, lo que no se plantea es definir los instrumentos para implementar estos objetivos. Y desde Izquierda Unida, desde luego, hacemos una apuesta decidida, porque lo que tenemos que tener son instrumentos para implementar los objetivos y, por tanto, cumplir con ellos. Cosa que en el marco normativo ahora no están recogidas. Muchas gracias. Pilar Ayuso, por favor. Muchas gracias. Yo también quiero, en primer lugar, agradecer la invitación para este debate. Y, bueno, indudablemente, el cambio climático es la estrella de la política energética y es el motor que realmente la mueve. Y todos estamos comprometidos en reducir las emisiones de efecto invernadero, que es lo más importante dentro del cambio climático. Y para la reducción de los problemas de efecto invernadero y de los gases, tenemos detrás la política energética y la política de transportes es la fundamental. Entonces, yo sí quiero decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que reducir, en que hay que ser muy ambiciosos. Y me parece fenomenal que las organizaciones ecologistas hagan de conciencia de los políticos y de la ciudadanía en general en que eso sea así. Pero sí quiero decir una cosa. La política energética se tiene que basar en tres pilares. Que es, primero, obtención de precios competitivos para el consumidor. Al consumidor no le podemos cargar con unos precios desorbitados. La seguridad de suministro y de energía, que es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Y el respeto al medioambiente. Y centrarse exclusivamente en una de ellas no es viable, porque al final todo se viene abajo. Hay que tener en cuenta las tres. Entonces, respecto a las propuestas que nos han hecho, es cierto que son unas propuestas que van por encima de lo que defendemos dentro del Partido Popular, que son muy ambiciosos, pero que ustedes están en la obligación de proponerlos y ser más ambiciosos que los partidos políticos. Nosotros estamos de acuerdo con el nuevo marco de política de energía y clima que ha propuesto la Unión Europea. Y la Unión Europea ha propuesto una reducción de emisiones para el 2030, que debe situarse en torno al 40%. Es verdad que sería muy difícil poder asumir esto desde el punto de vista europeo si el resto de los países, el resto del mundo, no se compromete también, porque tenemos que tener en cuenta que en la Unión Europea producimos el 11% de las emisiones. Si nosotros reducimos el 40%, el 40% del 11% es bien poco. Lo que hay que hacer es comprometer a los demás países y obligarles a que tengan las mismas políticas que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene unas políticas muy, muy ambiciosas en reducción de gases de efecto invernadero. También propone que hasta cierto punto me parece razonable que estos objetivos sean unos objetivos que se tengan que comprometer los Estados miembros, pero que cada uno decida exactamente cómo quiere hacerlo, qué parte le dedica a renovables, qué parte le dedica a eficiencia energética. No marca objetivos para eficiencia energética, pero sí marca un objetivo de 27% para energías renovables, que es una cifra ambiciosa, pero que el Parlamento la está apoyando. Desde el Parlamento Europeo se está apoyando. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con eso. En nuestro programa también llevamos medidas para cumplir con estos objetivos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo bloque. En este caso lo plantea Liliana Spendeller, de Amigos de la Tierra. Y en él, en principio, el tema es amplio. Contaminación para proteger la salud de las personas y del planeta, con lo que se englobe. Y en este caso, el turno para abrir, abrirá el turno el señor López Aguilar. Bueno, para hablar de contaminación. Bueno, hemos querido centrarnos en tres aspectos. El primero es la problemática de los productos químicos que amenazan la vida humana y la vida silvestre, siendo particularmente preocupantes los plagicidas y los disruptores endocrinos. Entonces, la legislatura ha de ser una oportunidad para controlar, reducir el uso y, finalmente, eliminar estas sustancias tóxicas. El segundo aspecto que queremos destacar es la contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como un agente cancerígeno. Y, sin embargo, en la Unión Europea los límites a la contaminación del aire están muy por encima de las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, también aquí pensamos que la legislatura deberá ofrecer, y les pedimos su compromiso a ustedes, ofrecer un margen para rebajar estos umbrales de contaminación en el aire en pos de nuestra salud. El tercer aspecto es el de los residuos, como agente contaminante de aire, agua, suelo, cuando están mal gestionados. Pero, cuando hablamos de residuos, lo más importante es resaltar que son recursos. En la Unión Europea se está desperdiciando 5.000 millones de euros cada año de materiales reutilizables o reciclables que acaban en vertederos e incineradoras. Es un sinsentido y una contradicción en una Unión Europea, donde el uso de recursos naturales es muy superior a lo que nuestro propio territorio es capaz de darnos y, por lo tanto, utilizamos muchos recursos naturales que provienen de otros países, a menudo provocando graves impactos ambientales y sociales. Y, por lo tanto, aquí las preguntas serían, ¿estarían de acuerdo con un objetivo de reducir el uso de recursos naturales por parte de la Unión Europea y qué políticas van a llevar en materia de residuos? Muy bien. Señor López Aguilar, por favor. Bueno, quiero salir al paso del planteamiento general que compartimos y que además hemos llevado adelante en la acción política en el Grupo Socialista. Ponemos de manifiesto para empezar que todos estos objetivos de lucha contra el cambio climático y de énfasis específico en dimensiones que afectan a derechos fundamentales, como es el de la salud, además del derecho al medio ambiente, tal y como está consagrado en la Carta Europea de Derechos Fundamentales que entró en vigor con Lisboa, están más cuestionados que nunca como consecuencia de que la Unión Europea ha entrado en la peor crisis de su historia y se le ha impuesto a esa crisis un pésimo manejo, que ha supuesto una disminución de todos los recursos presupuestarios y de las proyecciones del ciclo financiero y presupuestario de la propia Unión Europea a rebufo del dicterio de la austeridad recesiva y de la austeridad destructiva. Nunca como ahora han estado cuestionados todos los objetivos proclamados, entre ellos esto y, sin embargo, con los socialistas a todo lo largo de la legislatura hemos estado suscribiendo no solamente esos principios, sino defendiéndolos en nuestro historial de voto. Y marcando una diferencia, además, con respecto del Partido Popular, hay que decirlo aquí con toda claridad, estos asuntos han sido de los que han puesto de manifiesto la maduración del Parlamento Europeo describiendo ejes divisorios entre una mayoría conservadora y una minoría progresista en la que los socialistas nos hemos alineado regularmente con los verdes, con los ecologistas. Y quiero decir que esto afecta no solamente a la cuestión de la proyección de las energías renovables que hemos apoyado consistentemente, no así la mayoría conservadora que está insistiendo en la energía nuclear, en el fracking, en el shale gas, en el gas de esquisto, además de el énfasis en los combustibles fósiles, lo pone de manifiesto aquí en España la cuestión de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y en el Atlántico, sino también en lo relativo a la gestión de residuos. Hemos estado denunciando sistemáticamente el incumplimiento en España, en el caso de la Comunidad Valenciana, en el caso de la Comunidad Canaria, de un conjunto de vertederos que son absolutamente incompatibles con la directiva europea de gestión de residuos. Y aún así hay que mejorar, pero sobre todo invirtiendo recursos. Y constatamos que no lo conseguiremos si no conseguimos cambiar lo que ha sido el paradigma de gestión de la crisis y la inversión necesaria en los recursos para poder cumplir los objetivos proclamados, no solamente en el cambio climático y en el suministro energético saludable y compatible con el medio ambiente, sino también en la garantía de los derechos fundamentales asociados a la gestión del agua, a la gestión de los residuos y a la garantía de prevención de la contaminación del aire y del medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias. Su turno ahora, señora López. Muy bien. Bueno, compartimos evidentemente el programa que se nos ha planteado y, por tanto, en ese sentido manifestar que no va a ser en absoluto difícil para Izquierda Unida defenderlo en Europa el planteamiento que se está haciendo. En materia de residuos, destacar que la parte que desde Izquierda Unida llevamos es amplio y, como todo, lo vinculado a medio ambiente y soberanía alimentaria que planteamos. Estamos convencidos de que hay que reducir la generación de residuos y optimizar los flujos materiales en la producción de bienes y consumos. Hay que hacer un cumplimiento de los planes de residuos, priorizando los programas de concienciación social y los modelos de consumo sostenible. Impulsar el desarrollo tecnológico de la gestión bajo criterios de reducción, recuperación y reutilización. Nos oponemos radicalmente a la incineración de recursos ni para su eliminación ni para su valorización. Y también queremos un control sobre las concesiones de la gestión privada. Hay que hacer y hay que extender una política de educación ambiental. Nos parece que es un elemento imprescindible para crear precisamente esa conciencia sobre el uso de los residuos, no solamente en las escuelas, sino en los diferentes ámbitos, como medida preventiva que favorezca, como decía, la concienciación social sobre todos los elementos de desarrollo sostenible. Hemos de seguir insistiendo en el impulso de la estrategia de residuo cero. A nosotros nos parece que es un elemento determinante. Está recogida de puerta a puerta, orgánico, en oposición al resto, el compostaje de calidad, centros locales de reutilización y reciclaje, investigación de incidencia en fracción no reciclable, incentivos fiscales, etcétera. Y se hacen, sin ninguna duda, necesarios cambios legislativos para recuperar una jerarquía de gestión de los residuos encaminada a la sostenibilidad. Bueno, quiero decir con esto que en nuestro compromiso hay más elementos, pero yo creo que estos dejan una muestra clara del compromiso. Además, también otros elementos de compromiso con medio ambiente, con la calidad también del aire, pues también muy vinculados, por ejemplo, al soterramiento de determinadas instalaciones que también afectan a la diferente calidad. Pero ya que he aprovechado y así yo creo que también interactuamos entre nosotros, no solamente en la parte de mostrar nuestras propuestas, decir que sí, evidentemente, hay diferenciaciones, pero yo creo que en el Parlamento Europeo, lamentablemente, el Partido Popular y el Partido Socialista han coincidido en materia de medio ambiente en bastantes votaciones, ¿no? Entonces, en un porcentaje importante. Yo tengo aquí, Fernando, lo digo, con todo, en fin, una serie de elementos, seguridad, actividades, prospección y explotación de producción de petróleo, prioridades de infraestructura energética, etcétera. Y, por tanto, pues, bueno, yo creo que también es importante destacar que, desde luego, nosotros no vamos a estar en esa posición. Vale, muy bien. Muchas gracias. Y ahora es su turno, señora Ayuso. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir que en todas las políticas, aparte de que estemos de acuerdo, aunque hay que reducir todo eso, hay que ser realistas. Y no es lo mismo tener la posibilidad o la posibilidad de tener que gobernar y tener que aplicarlas que no tenerlas. Cuando no se tiene, se puede ser y se puede decir y abarcar muchísimo más. Y es verdad que sí hemos coincidido. Yo he estado en la Comisión de Medio Ambiente con el diputado Perello, que, por otra parte, ha sido un diputado fantástico, ha sido un gran defensor del medio ambiente. Pero ¿por qué? Porque lo que queremos es ser realistas y que las cosas que se legislen se puedan cumplir. El papel lo aguanta todo, pero a la hora de llevarlo a la práctica hay que saber que se puede cumplir y que se puede pagar ese cumplimiento. Eso es muy importante. Y dicho esto, súper ambiciosos. En cuanto al tema, bueno, primero unas palabras a los productos químicos, plaguicidas, disruptores endocrinos. La Unión Europea, a pesar de la crisis, a pesar de todo, ha sido implacable en esto. Y lo hemos apoyado desde todo, tanto desde el Grupo Socialista como desde el Grupo del Partido Popular, que somos los únicos que, por otra parte, tenemos representación en la Comisión de Medio Ambiente. Hemos apoyado el REACH, hemos apoyado el reglamento de plaguicidas y se está apoyando los disruptores endocrinos. Eso sí, que todo sea con una evaluación científica seria e independiente, porque lo que no podemos decir es que todo es malo, que todo produce cáncer y que todo es malo para la salud, porque no podemos volver a la prehistoria. Hay medios que la ciencia te pone y la tecnología te pone a tu disposición y siempre que sean, no hagan daño a la salud ni al medio ambiente, yo creo que no podemos desaprovecharlos. En cuanto a los residuos, nuestra política es jerarquizar los residuos. No podemos evitar los residuos. Primero, reducción de residuos. Segundo, reutilización de residuos. Tercero, reciclado de residuos. Y en último término, tenemos la incineración. La incineración no podemos evitarla. Es preferible que se incinere y que se haga una revalorización energética a que un residuo vaya a un vertedero incontrolado. Creo que eso cualquiera lo puede asumir. ¿Me queda más tiempo? Sí, un poquito. Un poquito. 48 segundos para hacer... En cuanto a las energías renovables y los puestos que antes no pude decir, pues es verdad que las energías renovables generan puestos, pero no tanto como se dicen. Y hay un informe de la Comisión Europea que en cuanto a los paneles solares, en 2011, que creíamos que España éramos un país pionero en fabricación de paneles solares, el 80% se han fabricado en China y el 5% en terceros países. Es decir, solo el 15% se han fabricado en la Unión Europea. O sea, que no son tanto tampoco los puestos de trabajo, aunque es verdad que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo. Pero siempre y ante todo, en todas las políticas, en todas las políticas, es muy importante el medio ambiente, pero hay que ser realistas y hay que proponer lo que luego se pueda cumplir, porque no lo arreglamos poniendo multas ni haciendo incumplimientos a todas horas. Ahora sí. Bueno, y ahora el turno de Florán Martellés. Sí, sobre contaminación. Bueno, es verdad que más del 80%, si no recuerdo mal, más o menos, en Europa, de la Ciudad Europea, está expuesta ahora mismo en contaminación muy alta, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Eso es la realidad. De hecho, es lo que hemos varias veces denunciado desde ECUO. Es decir, incluso aquí en Madrid hemos lanzado una campaña que se llama Quita de la Boina, justamente para denunciar el incumplimiento que tenemos aquí en Madrid de la legislación europea. Pero eso no es suficiente. Tenemos que pedir una nueva legislación también que va más allá y que reconozca, sobre todo, los criterios mucho más concretos que tengan que ver con la salud y que tú exponías antes. Pero tenemos que ir incluso un paso más allá. Es decir, tenemos que saber las raíces y luchar contra las causas reales de la contaminación, que en este caso es el modelo de ciudad y territorial que tenemos, el modelo energético, que aquí ha sido un modelo promocionado, construido durante 40 a 50 años por los partidos tradicionales, socialistas y causadores, todos incluidos. Es decir, no solamente se trata de ir a los síntomas que tenemos al final con el buen de la legislación y es decir, oye, ¿qué es el sistema que tenemos? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué hemos basado todo en el coche privado? ¿Por qué vamos a tener más carbón? ¿Por qué no estamos cargando las renovables? ¿Por qué no es verdad que todos estamos comprometidos con las renovables y con el cambio climático? Aquí el PP se está cargando las renovables, está apoyando el aeropuerto eléctrico. Esto es la realidad. No es verdad que todos estamos comprometidos. No es verdad que tenemos que ser realistas, porque los realistas ahora mismo somos los que luchamos con el cambio climático. No al revés. Es utópico pensar que vamos a hacer la crisis ecológica y económica con estas propuestas. Y a nivel de residuos, pues por supuesto aquí tenemos que salir de la sociedad, del usar y tirar. Tenemos que terminar con la obsolescencia programada. Esto es una prioridad. Por supuesto, reducir en origen los residuos. Esto es obvio. Reducir el embalaje. Cambiar la mentalidad del consumo. La mentalidad, la cultura que tenemos con esto. Y además, recordar también que si nos basamos en la retiración, en reciclaje, esto a su vez crea empleo. Porque es falso, además, que la incineración crea más empleo. Eso tenemos todos los estudios que nos lo dicen. Si nos basamos en el procesamiento de lo que es el reciclaje, crea diez veces más empleo que la incineración. Porque la incineración, ¿a qué sirve eso todo? A los intereses financieros, a los intereses de las grandes constructoras que les vienen bien construir grandes infraestructuras. Cuando realmente los empleos se crean en el reciclaje, en la retiración. Y no es verdad que sea entre vertedero e incineración. Aquí no está el debate. El debate está entre el compostaje, reciclaje, retiración y el resto, que es eliminación. Aquí se encuentra el debate. No tenemos que tener falsos debates en esta mesa. Muy bien. Pues, pasamos al siguiente bloque. En este caso, va a plantear la cuestión Juan Carlos del Olmo y toca hablar de biodiversidad. Dos minutos, sí, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Clara. Gracias por vuestra participación y también nos deseamos mucha suerte en las elecciones. Los próximos cinco años son absolutamente cruciales para las políticas ambientales en Europa, aunque mucha gente no lo sabe, porque es un periodo en el que se van a revisar las políticas, en el que la Unión Europea tiene que participar en nuevos compromisos internacionales y el papel del Parlamento Europeo es absolutamente crucial. Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro punto de vista es la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Y el objetivo de Europa de tenerla a prohibirse en el año 2020. Aquí la responsabilidad del Parlamento Europeo es grande. Cuando el Parlamento Europeo se ha empeñado en afrontar estos retos, como en la reforma de la política pesquera, en el reglamento de especies exóticas la semana pasada, ha dado pasos importantes. Sin embargo, esta creemos que es una de las grandes asignaturas pendientes todavía. Y el objetivo tiene que ser doble. Por un lado, porque Europa tiene una huella ecológica en todo el mundo impresionante. Al ritmo en que consumimos en Europa, necesitaríamos tres planetas en este momento. Pero luego hay una responsabilidad dentro de la propia Unión Europea, donde la pérdida de biodiversidad sigue siendo extremadamente grave. Solamente, como dato, el 17% de las especies únicamente en la Unión Europea está en un estado de conservación favorable como indicador. Cuando hablamos de biodiversidad, los grupos ecologistas hablamos de servicios ambientales, hablamos de economía y hablamos también de empleo, no solamente de la conservación de las especies. Y el gran fracaso de la política de conservación de la biodiversidad ha venido porque realmente para afrontar la previa biodiversidad hay que ir a la raíz de los problemas, a la raíz de las políticas. Y eso nunca se ha querido hacer. Nunca ha habido voluntad política para hacerlo en serio. Por eso, en este documento, en este documento, en estas propuestas, nosotros destacamos tres propuestas que nos parecen muy, muy importantes para esta legislatura. En primer lugar, que se cumpla la legislación que ya existe estrictamente, que se aplique la política pesquera común en los calendarios y en los plazos para recuperar los stocks y que se apliquen, como digo, las normas que ya existen en todos los estados. Tienes que plantear ya la pregunta, por favor. En segundo lugar, la protección de la red Natura 2000, que es realmente el gran activo medioambiental en la Unión Europea. Y en tercer lugar, que se mantenga y se revisen los objetivos de la estrategia de biodiversidad. Y ahí tenemos un par de preguntas para vosotros. En primer lugar, si estáis dispuestos, vuestros partidos, a reforzar la legislación que protege la biodiversidad, aunque eso implique condicionar otras políticas. Y, en segundo lugar, se comprometen vuestros partidos a trabajar para que se termine a declarar los espacios de la red Natura 2000, especialmente los marinos, y también para que se dote de recursos y de presupuesto a la red Natura 2000. Gracias. Vale, muchas gracias, señor Del Olmo. Inicia esta vez el turno Izquierda Unida. Paloma López, por favor. Sí. Sí a las dos preguntas. Con eso ya creo que facilita la situación. Por supuesto, tenemos recogido en el bloque todo el apoyo a la red Natura y cambiar la apuesta por la legislativa. Es más, tenemos una parte del programa que determina que tiene que haber partes específicas del presupuesto destinados a biodiversidad, pesca y otros elementos. Y si hay que quitar presupuestos de otros sitios, por ejemplo, de defensa, que se retiren. Digo por poner un ejemplo puntual y concreto de donde se pueden retirar recursos para ponerlos en otros elementos de preservación de la biodiversidad que, desde luego, desde Izquierda Unida nos parecen no solamente interesantes, sino absolutamente necesarios. El planteamiento que tenemos es que la Unión Europea debe considerar los recursos naturales como bienes de la humanidad, por lo que no pueden estar sujetos a sobreexplotación ni a derechos de propiedad intelectual ni patentes. Desde Izquierda Unida vamos a promover criterios y objetivos para la conservación del patrimonio natural en la ordenación del territorio y también del urbanismo. Agricultura, ganadería, pesca, turismo y transportes en los que se pueda avanzar. Bueno, tenemos un programa muy concreto. Yo sé que lo llevo diciendo todo el rato, pero es que quiero dejar mucha constancia de ello, de que son medidas muy concretas, que son medidas cuantificables y que son medidas que se nos pueden exigir posteriormente a los europarlamentarios, cuál es el cumplimiento que hemos tenido con estas medidas. Y le voy a dedicar a esto un minuto, si lo tengo, porque me parece que es un elemento central. Evidentemente, Izquierda Unida ha tenido una escasa representación en este periodo en el Parlamento Europeo y, aun con la escasa representación que hemos tenido en el Parlamento, hemos intentado dar respuestas a través de la comisión de peticiones de todo lo que se ha planteado por parte de las organizaciones ambientalistas. Y, por tanto, y es más, tenemos un compromiso porque todavía hay determinadas cuestiones en esta comisión de peticiones pendientes con las que nosotros nos comprometemos en el próximo mandato a llevarlas adelante y apoyarlas. Y, por tanto, en ese sentido, como nosotros vamos a crecer, esperamos muy significativamente nuestra representación en el Parlamento, por tanto, desde este momento es mucho más fácil decir que nos vamos a comprometer con mucha más facilidad en la aplicación de las medidas que llevamos en el programa y que, además, también pedimos en su conjunto que se nos exija el cumplimiento y el control que vamos a hacer los parlamentarios de estas políticas. Pero, bueno, dicho esto, tenemos que implicar a los movimientos sociales y ciudadanos, no solamente en los económicos, en la salvaguarda y mejora de la biodiversidad, promover investigaciones para mejorar el conocimiento de la diversidad biológica, creación de un plan de acción europeo contra las especies oportunistas e invasoras, incluir la biodiversidad en todas las políticas sectoriales y, por supuesto, y termino, garantizar, como decía antes, un porcentaje del PIB europeo detrayéndolo de otros capítulos y, en materia de pesca, promovemos pesca artesanal, rechazamos la pretensión de tratar igual a la pesca industrial que a otro tipo de elementos en materia de pesca, regionalización de la gestión pesquera y protección del 20% de los ecosistemas. Ha quedado claro. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Pilar Ayuso. Pues, muchas gracias. Yo tengo que empezar diciendo que es verdad que con todo el problema del cambio climático y tal, el tema de la biodiversidad ha pasado a segundo plano, pero no se ha dejado olvidado. Ha dejado, ha pasado a segundo plano en temas probablemente de medios de comunicación. Pero la Unión Europea ha seguido trabajando, por supuesto, en pesca muchísimo en todo el tema de caladeros y conservación de especies. En espacios naturales acabamos de debatir y de votar un reglamento sobre la invasión de especies exóticas que usted conoce perfectamente y hemos sido muy ambiciosos en ello desde la Comisión de Medio Ambiente. Y luego, respecto al Partido Popular, pues yo tengo que decir que para nosotros el tema de la biodiversidad es prioritario, no solamente porque España es el país que tiene más superficie con espacios naturales y en la red Natura 2000. Recientemente se ha aprobado el Parque Nacional de Guadarrama, se han ampliado las tablas de Daniel, se ha hecho una nueva ley de parques naturales y en nuestro programa concretamente llevamos la creación de bancos de hábitats como herramientas de conservación y restauración de hábitats y especies que permitan la entrada de capital privado. Impulsar la conservación de la biodiversidad europea aprobando el desarrollo de una normativa que contemple de forma efectiva la lucha contra la expansión de especies exóticas invasoras, que seguimos en ello. Y promover la elaboración de una nueva directiva de planificación marítima. Eso es importante, que haya una planificación marítima de toda la Unión Europea y que mantenga el liderario de la Unión Europea en el tema de estrategias marinas, puesto que tenemos unos mares muy importantes, como es el Mediterráneo, muy expuesto a la contaminación. Y en cuanto… quería contestar, si tengo tiempo al representante. Un poquito, un minuto. Sí. Que dice que el Partido Popular se quiere cargar las renovables. Yo le voy a leer lo que ha dicho ayer el ministro Sebastián. Ha dicho que él no hubiese seguido la política que siguió con las renovables, pero que en su partido no se lo permitieron y que tuvo que hacerlo porque precisamente los que se llevaban más dinero de las renovables eran Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, que eran regiones gobernadas por el Partido Socialista. Eso lo ha dicho él en Cuadernos para la Energía y está publicado ayer. Lo puede leer. El Partido Popular lo único que ha hecho es poner orden en este tema porque, como he dicho antes, una cosa es… hay que conjugar el suministro, el coste para el consumidor y los temas medioambientales. Las tres cosas tienen que ir unidas y hay que ser realistas. Y en cuanto a que yo he dicho que queremos incinerar todo… eso. Yo he dicho mis prioridades. Mis prioridades son, primero, reducir, segundo, reutilizar, tercero, reciclar y, como último objetivo, como último, la incineración, porque es preferible incinerar y revalorizar que ir a un vertedero descontrolado. Muy bien. Muchas gracias. Es tentador, ahora que hay un momento de debate, tirar por ese lado, pero si les parece, vamos a mantener un poquito el orden para poder dedicar a cada tema lo suyo. Pero yo me anoto los puntos en los que se ha suscitado la ida y venida de palabras para luego, cuando hagamos un debate general, que no se nos olvide, y dedicar un poquito también a esto. ¿Nos parece? Florian Marcelles, sí, por favor. El tema era biodiversidad. Sí, sí. Pues sí, pedimos revisar la estrategia de biodiversidad. También pedimos más presupuesto, por ejemplo, para la Red Natural 2000. Además, la Red Natural 2000, como bien sabéis, es una herramienta muy práctica para luchar contra el productivismo y luchar contra la economía del ladrillo. Un ejemplo. Hace unos cuantos años, desde Ecolos Verdes, hicimos una gran petición para pedir la ampliación del aeropuerto de Onda Rivia, que está al lado de San Sebastián. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque estaba la Red Natural 2000 y porque querían ampliar justamente el aeropuerto durante esta gran burbuja inmobiliaria de aeropuertos donde nadie aterriza. Pues aquí querían poner un aeropuerto más amplio con uno que estaba justo al lado, con el de Vivao. Una cosa totalmente tonta y absurda. Y eso no sirve a la Red Natural 2000. Es una herramienta muy práctica para poner un poco de orden, justamente, y un poco de sentido común en el modelo productivo. Segundo, cuando hablamos de biodiversidad, tú has hablado de huella ecológica y aquí me gustaría hablar también de deuda ecológica. Porque no solamente tenemos una huella ecológica, también tenemos una deuda ecológica el norte con el sur. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo es un fenómeno llamado biopiratería. Es decir, que nosotros desde los países del norte, desde las multinacionales, desde los estados, estamos yendo al sur para coger y patentear sus semillas, para patentear sus productos agrícolas, para patentear sus saberes tradicionales. Y esto estamos robando su biodiversidad también. Y eso tenemos que, aquí, oponernos a ese sistema que están promoviendo, justamente, los grandes partidos y los grandes intereses financieros. Es un atentado con la biodiversidad, es un atentado, justamente, contra la justicia social y la justicia ambiental. Luego, si hablamos de biodiversidad, también me parece muy importante hablar de abejas. No sé si vamos a hablar de abejas, porque antes me pensaba que vamos a hablar así con los productos químicos, porque tienen que ver con esto, con las pesticidas. Pero tenemos que proteger las abejas, porque las abejas son fundamentales dentro de la cadena de polinización y son fundamentales para nuestra vida. Es decir, que defender las abejas no es una lucha ecologista, es una lucha por la humanidad, es una lucha para que podamos vivir, simplemente. Es decir, que eso lo tenemos que recordar. Luego, si hablamos de la política pescadora común, aquí para nosotros ha sido, por lo menos, un gran éxito. Y así lo vemos y así lo sentimos desde los verdes europeos, porque sabéis que hemos sido particularmente ofensivos sobre esta gran reforma, que además hemos conseguido alcanzar con éxito. Y aquí tenemos que dar las gracias también a todas las plataformas. Aquí he estado muchos de vosotros metidos en el OCEAN 2012, por ejemplo, que ha hecho una labor fantástica, porque esto, la política pescadora común, ha probado que es posible justamente hablar a la vez de justicia social, justicia ambiental, y además proteger la sobreexplotación de los recursos marinos. Cosa que no ha pasado en la PAC. Me imagino que lo hablaremos de la política de agrocomún, porque es un buen paralelismo. Hemos conseguido salvaguardar los intereses, tanto de los pescadores artesanales como de los peces, pero es lo que es la política de agrocomún, no lo hemos conseguido. Y aquí tenemos que sacar conclusiones justamente para saber cómo podemos tener una mejor reforma, más sostenible y más justa de la política de agrocomún. Muy bien, muchas gracias. Y ahora es el turno del señor López Aguilar. De nuevo, creo que en cada una de las cuestiones que se plantean están condensadas todas las demás y se van hermanando en el curso de esta conversación. De manera que, para ir a la respuesta corta, sí, afirmativamente, a las dos formuladas en este turno. Pero además, añado, la biodiversidad es, en estos momentos, uno de los valores más amenazados por este modelo de gestión de crisis y por la implantación de esta disparatada estrategia de austeridad recesiva que ha ido disminuyendo todos los recursos destinados a evitar la contaminación del agua, a garantizar su calidad, a la protección de las costas, a la protección medioambiental y garantía también de la biodiversidad. Se ha mencionado la red Natura 2000. Los presupuestos se han derrumbado. En España, prácticamente el 30% de la superficie está de alguna manera protegida dentro de esta calificación. España es el país con mayor biodiversidad y, sin embargo, más amenazado por la degradación de la política de protección y de compromiso con la biodiversidad. Yo pondría el acento, particularmente se ha mencionado en la Comisión de Peticiones, donde los socialistas hemos regularmente insistido en la denuncia y en la incoación de expedientes de infracción por vertederos ilegales, por técnicas absolutamente inaceptables de incineración de residuos contaminantes, pero también hemos insistido en la protección de la costa. Fíjense, lo hemos hecho en una doble vertiente. No solamente frente a la derecha reaccionaria, que cree que es un derecho natural de algunos ciudadanos europeos, especialmente Cresos, comprar viviendas en la primera línea de playa, impugnando la ley de costas que puso en vigor un gobierno socialista en 1988, sino también denunciando la regresión brutal que ha propiciado el Partido Popular con su mayoría absoluta con la revisión retroactiva de la ley de costas, legitimando muchísimas construcciones ilegales y afectando, por tanto, ese vector fundamental de la sostenibilidad y de la protección de la biodiversidad, que es la costa. ¿Para qué hablar del medio marino? Donde las prospecciones petrolíferas en Canarias están amenazando claramente la diversidad de un espacio declarado por la Organización Marítima Internacional como especialmente sensible y con unas consecuencias que pueden ser catastróficas desde el punto de vista ecológico. Pero, por supuesto, complementamos este análisis con toda una serie de propuestas sobre planes sectoriales, estrategia nacional, fondo de patrimonio cultural, el incremento de las técnicas de gestión y conservación de la red Natura 2000 insistiendo en su gestión eficiente, responsable e inclusiva. Se ha mencionado también la cuestión de los bancos de hábitat, la información forestal para el cambio climático y el descuido total del plan de reforestación que en su momento formó parte de la política medioambiental de los gobiernos socialistas que ha sido tan derruida en los últimos años por estas políticas regresivas que se han practicado en la cuestión medioambiental como en todas las demás. Pero saldría el paso también de esta mención que se ha hecho de la cuestión de las renovables porque es evidente que esta es una de las... Pero ¿y por qué no nos centramos en los temas de biodiversidad para hablar luego de las renovables? Para que esto no se convierta en una asociación de monólogos y poder controvertir en lo más mínimo. Es evidente que el énfasis a las renovables llevó firmas socialistas y el derrumbamiento de las sostenibilidades renovables. Pero el asunto no ha estado tanto en la crítica con respecto de sus técnicas de gestión. El asunto ha estado esencialmente centrado en la arbitrariedad, la inseguridad jurídica y la sucesión de decretazos que han perpetrado estos hachazos a las renovables que han llevado la cuestión hasta el propio Tribunal Constitucional. Aquí tenemos una rebelión total del sector impugnada también por su regresividad y por su retroactividad por la propia legislación europea. El tiempo ha terminado. Por tanto, aquí tenemos un ambiente de controversia que merecería la pena desarrollar. Siguiente, por favor, muchas gracias. Y ahora vamos con el bloque en el que vamos a hablar, que ya se ha avanzado, sobre políticas de agua, agricultura y pesca. Y plantea el tema Juan Carlos Satienza, director de conservación de Seovir Life. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. Me voy a centrar sobre todo en la agrícola y en la de aguas, porque la de pesca hemos hablado ahora un poco. Y, además, va muy ligado a la anterior, porque realmente estas son políticas sectoriales que, sobre todo, lo que han afectado es sobre la biodiversidad. Son dos políticas sectoriales que afectan muchísimo al medioambiente. Lo primero es decir que hay un absoluto consenso expresado por centenares de artículos científicos que dicen que la política agraria común y, por lo tanto, con fondos comunitarios, es la principal causa de pérdida de biodiversidad en los últimos cien años en la Unión Europea, en Europa. Para mostrar un poquito la magnitud, estamos hablando de que cada año, debido a la política agraria común, estamos perdiendo un millón de golondrinas. En los últimos diez años hemos perdido el 30% de la población y, desde que hemos entrado en la Unión Europea, más de un 50% de su población. Y este es solo un ejemplo. Podemos irnos a cualquier otra especie, no solo de aves, sino de insectos, de lo que queramos. De insectos muchísimo más. No hay más que ir por el campo y ver que es ahora mismo un auténtico logro poder ver un saltamontes, por ejemplo. En la última legislatura hemos visto la oportunidad que ha tenido el Parlamento Europeo de dar un giro copernicano a la política agraria común. Desgraciadamente no ha ocurrido y ahora cada vez tenemos menos herramientas para poder solventar este grave problema que hemos causado y que estamos pagando con fondos de todos los europeos. Nuestros ríos y lagunas no están en mejor situación. Nos encontramos con masas de agua totalmente sobreexplotadas y contaminadas. Tenemos una buena herramienta, que es la Directiva Marco del Agua, para poder solventarlo. Su objetivo es tener en buen estado de conservación todas las masas de agua. Sin embargo, lo que nos estamos encontrando son con planes de cuenca, y especialmente los aprobados en el último año en este país, que no cumplen con la Directiva Marco del Agua, que no cumplen con la Directiva de Aves, que no cumplen con la Directiva de Hábitat. Eso lo hemos podido comprobar nosotros, pero también las voces de los científicos están diciendo que eso es así, que los caudales ecológicos no se cumplen, que no hay posibilidades de volver a recuperar nuestros ríos. Ya hemos terminado este tiempo. Si plantea la pregunta, por favor, concreta. La situación yo creo que es bastante clara. Entonces, por una parte nos gustaría saber si vuestros partidos son conscientes del papel que están jugando estas políticas europeas a la pérdida de diversidad en Europa ahora mismo. ¿Y qué van a hacer vuestros partidos para evitar que la política agraria común siga siendo el motor de pérdida de biodiversidad en la Unión Europea? Y, finalmente, ¿qué va a hacer vuestro partido para asegurar que los planes de cuenca en Europa, y especialmente en España, cumplirán con la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitat y la Directiva de Aves? Somos conscientes que ahora el papel está en los Estados miembros, pero el Parlamento tiene una función de control en la comisión, una función de control sobre los Estados miembros, y aquí tenemos todavía mucho margen que jugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pilar Ayuso, por favor. Pues muchas gracias. La verdad es que nos ha presentado un programa absolutamente catastrófico. Yo tengo que negar la mayor. No, 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 no se está perdiendo todo. España es un país que tiene una biodiversidad muy rica y está reconocida por todos. Probablemente no sea la misma que hace 100 años, pero yo le invito a ir a La Serena en el mes de agosto y se tiene que quitar los saltamontes de encima. Vamos, a mí me pican cuando voy, o sea que no. Por lo tanto, las cosas no son ni blancas ni negras. Es verdad que tenemos que luchar por la biodiversidad, es verdad que tenemos que hacer políticas para mantener la biodiversidad, y en eso estamos. Y dentro de la Unión Europea, respecto a las abejas, no lo ha dicho usted, pero acabamos de aprobar que los nicotinoides se prohíban provisionalmente, mientras realmente se estudia científicamente si afectan o no afectan a las abejas, porque lo que no podemos es alegremente decir que esto es malo para algo, prohibirlo y que luego que no sea. Estamos moviéndonos en un sistema que tiene que ser equilibrado para todo y siempre luchar por el mantenimiento del medio ambiente. Acabamos de hacer todos los planes de cuenca, que estaban pendientes para que nos pusieran una multa, y respecto a las políticas europeas, pues también hemos aprobado un reglamento sobre pesticidas que elimina muchísimos pesticidas y que deja a los agricultores del sur de Europa en una inferioridad de condiciones respecto a los otros, porque usted sabrá que en el sur de Europa es mucho más proclive al desarrollo de insectos, al desarrollo de hongos, etcétera, que no tienen los del norte. Y, sin embargo, hemos cedido a los países del sur, los del norte no les causaba un problema y les era mucho más fácil ceder, para que haya una política muy restrictiva en el tema de pesticidas. Y en cuanto a la política, en la PAC que usted ha criticado muy ardientemente, pues la PAC nos permite tener un recurso de alimentos. Y las subvenciones de la PAC, no le llaman subvenciones de la PAC, no son subvenciones de la PAC exactamente, son unas compensaciones por unos sistemas que tienen que cumplir los agricultores europeos que no se le exigen agricultores de terceros países. Le estoy hablando de bienestar animal, le estoy hablando de políticas medioambientales, le estoy hablando de ecoconficionalidad, le estoy hablando del nuevo sistema de greening que entrará en la nueva política agraria. Todo esto son unos coches para los agricultores que si tuvieran que asumirlos sin una ayuda de la Unión Europea no podrían competir con productos de terceros países. Que los tenemos que importar sin cumplir todo eso, sin cumplir lo de los pesticidas, sin cumplir las condiciones medioambientales, porque la Organización Mundial de Comercio no nos permite prohibir la importación. Creo que todo eso hay que tenerlo muy claro y no hablar así con discursos que son muy fáciles, que son muy fáciles de comprar por la gente, pero que a la hora de la realidad y a la hora de ponerlo en práctica son muy cuestionables. Es lo que le quería decir. Muchas gracias. Ahora es el turno de Florian Marcellesi, por favor. Hay una cosa que me ha sorprendido en lo que decía el compañero Robeza Aguilar, que decía que todo esto al final, yo lo que entendía, no sé si ha sido esto, que la crisis ambiental era, al final, lo que tenemos hoy, un problema de modelo de gestión de crisis. Yo creo que la PAC justamente nos permite ver que no es esto. Es que la PAC hay un gran consenso al final entre conservadores y socialistas, desde años y años, justamente, para un modelo productivista. Es decir, la última reforma de la PAC, la última reforma de la PAC ha salido también gracias a los votos de los dos grandes grupos. No había sido de otra forma. Y la PAC es una gran oportunidad perdida. Perdida en todos los sentidos, justamente. ¿Por qué nos alejamos de todo lo que dices tú ahora mismo? Por ejemplo, la PAC se puede haber asentado en principios de socialidad, en principios de justicia. Por ejemplo, en el reparto de las subvenciones. ¿Quién recibe las subvenciones ahora mismo? El 20% de los agricultores reciben el 80%. La PAC que más recibe en España es la duquesa de Alba. ¿Eso es la PAC que queremos, de verdad? ¿Queremos una PAC que no tenga una ecocondicionalidad real? ¿Queremos una PAC que no tenga tope, techo real para poder dar dinero? ¿Queremos una PAC? Porque dice la compañera, no, necesitamos dar subvenciones a los agricultores, por supuesto. Pero si damos subvenciones y que además esos productos vayan al sur, por ejemplo, y un pollo francés cueste más barato que un pollo de Senegal en Senegal, o la leche española más barata que la leche de Centroamérica, ¿eso es normal? ¿Eso es lo que queremos? Nosotros no. Tenemos clarísimo que tenemos una política de raya común basada en tres pilares básicos. Soberanía alimentaria, primero. Porque sí hay alternativas. No es verdad que este modelo es el único que existe. Soberanía alimentaria. Dos, agroecología. Y eso es bueno para la biodiversidad, justamente. Y tres, bienes comunes. Esto es fundamental. Porque podemos plantear todas las directivas que queramos para mejorar la biodiversidad, pero si no vamos a las raíces reales de esto, que es el modelo que tenemos económico, social y de reparto de riquezas, no vamos a ninguna parte. Y aquí veo que seguimos en las mismas. Y aquí nosotros estamos radicalmente en contra de la reforma de la PAC que se ha hecho. Y luego, si hablamos de la directiva del marco del agua, pues a mí se me ha tocado trabajar en este tema. De hecho, vamos, trabajaba en hacer procesos participativos, porque además ponía la directiva del marco del agua que hacían falta procesos participativos con los actores más importantes del sector. Y eso lo hicimos en el País Vasco, por ejemplo. Y es verdad que hay unas comunidades que lo han hecho bien y otras que no han hecho bien. La directiva del marco del agua es buena. Es decir, que realmente hemos dado pasos muy interesantes con esto. Pero vamos muy tarde, por ejemplo. Tenemos retrasos muy importantes. Entonces, lo que pedimos, primero, es que se haga un seguimiento real de lo que está haciendo, ver dónde estamos, si hay que dar plazos más importantes, pero hacer un control también de lo que está haciendo. La herramienta es buena, pero necesitamos dar el paso siguiente de seguimiento en control. Y además, una cosa muy importante, tiene que ver con lo que decimos, políticas de coherencias entre directivas y leyes que tenemos. No puede ser que una ley vaya por un lado, otra por otro lado, y que no haya una intersección entre todas las leyes que tenemos. Me imagino que volveremos sobre esto, porque son muy importantes políticas de coherencia. No solamente entre leyes ambientales, sino también entre leyes ambientales y leyes productivas. Es decir, lo duro. Muy bien, pues ahora es su turno, señor López Aguilar. Pensando en quienes nos escuchan, habrá que reconocer que seguramente esta fase de la conversación está resultando la más confusa, porque la primera intervención ha mezclado muchos asuntos heterogéneos entre sí y cargados de valoración en cada uno de los puntos de que se ha ocupado. Ha hablado de agricultura, ha hablado de pesca, ha hablado de gestión del agua, y sin duda todos estos asuntos merecerían una discusión infinita. En tres minutos, ¿qué se puede decir? Que la definición de la propia Unión Europea de su razón de ser tuvo que ver, en principio, por una puesta en común precisamente de un mercado de productos agrícolas y una socialización de la gestión del sector primario. La política agrícola común concentró históricamente durante décadas prácticamente el 50% de los recursos comunitarios, ya no es así. En esta legislatura se ha vivido una modificación bastante dramática con una nueva política agrícola común y un nuevo reglamento de pesca que requerirán, a su vez, reglamentos de desarrollo. Pero ninguno de estos asuntos ha sido pacífico y en ningún caso han sido objeto de gran consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esos topicazos, sé que empiedran el camino de esta campaña como de todas las demás, pero ya no se sostienen, no resisten la menor pofetada. La cosa es muchísimo más compleja que eso. Lo cierto es que la PAC tiene cada vez más adversarios y enemigos en Europa. No se puede pedir a un Partido Socialista que ha tenido responsabilidad de gobierno en España que se desentienda por completo del sector agrario y de las expectativas de mantenimiento de la política agrícola común o que apueste directamente por derrumbarla o por desfinanciarla. Y aún así, el tajo ha sido importante. Hay un presupuesto que desciende un 12% y un 4% para España contra el propagandismo gubernamental que dice que es la mejor PAC de la historia. No, no lo es en absoluto. Y desde luego introduce cambios significativos. Desde luego desmonta el topicazo de que la duquesa de Alba es la mayor beneficiaria de la PAC desmonta otros topicazos también porque introduce el greening, el factor de reverdecimiento y compromete a los agricultores activos con políticas de sostenibilidad del sector primario y del reverdecimiento. Pero lo cierto es que no ha sido objeto de un gran consenso sino por el contrario de divisiones en el grupo popular y en el grupo socialista. En el grupo socialista dramáticamente enfrentando a los países que tenemos un sector primario significativo con respecto a los países del norte cada vez más insolidarios con respecto al sostenimiento de la PAC y aún así, insisto, disminuye. Ahora, es cierto que estos asuntos requieren una reflexión de largo recorrido y estratégica que en este momento resulta muy difícil porque la Unión Europea está en descomposición factorial y en peor estado que nunca. Y claro que sí que la gestión de crisis ha afectado a este asunto como al agua, como a la sostenibilidad medioambiental, como al cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático proclamados en la estrategia 2020 o no digamos en el tratado de Lisboa como nunca porque todos los recursos decrecen y es muchísimo más difícil no solamente mantener una coherencia entre lo que dijiste que ibas a hacer y lo que resulta que estás haciendo. De luego, esta legislatura ha sido un desastre y todo se traduce en este clima de insatisfacción con respecto de la consecución de esos objetivos. Ahora, dicho esto, creo que comparto grandemente la preocupación de que la política agrícola común como la política pesquera común tiene que tener cada vez más influencia del factor medioambiental y de la responsabilidad medioambiental. Y eso tiene que asegurarse además a través de los procedimientos de infracción. Concluyo diciendo que el cumplimiento de los calendarios de elevación de los planes de cuenca de acuerdo con la directiva Marco del Agua tienen que ver también con la complejidad de nuestro ordenamiento interno. Tienen que ver con la complejidad de coordinación de las comunidades autónomas con el gobierno de la nación en el cumplimiento de esos calendarios. Pero son condiciones materiales con las que hay que bregar y de las que ningún gobierno responsable se puede desentender. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Señora López, ¿su turno? Sí, gracias. Vamos a ver. Yo creo que hay que remitirse a datos. Nos gusten o no nos gusten. Entonces, yo he revisado y está a disposición evidentemente de todas las personas y de la ciudadanía. ¿Cómo se han producido las votaciones en el marco del Parlamento Europeo? Y lamentablemente el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural coincidieron en la votación 19 personas del Partido Popular y 22 personas del Partido Socialista. Financiación, gestión y seguimiento de la PAC en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a favor 17 personas del Partido Popular y 21 personas del Partido Socialista Obrero Español. No se puede decir que no se coincide. Por tanto, se está coincidiendo. Sí, se está, por supuesto, se está coincidiendo. Luego, hacer otra valoración. Vamos a ver, se ha comentado cómo está la distribución de las ayudas. El 70% de las ayudas van a parar al bolsillo de menos del 20% de los agricultores y nosotros estamos radicalmente en contra de esta situación. y yo, desde luego, comparto completamente que la situación es muy grave y yo no voy a hacer, desde luego, no voy a elevar una anécdota al nivel de categoría porque realmente la situación es bastante grave en la que nos estamos encontrando. Con relación al agua, por ir ya a cosas concretas como se ha planteado. Con relación al agua, hemos apoyado desde Izquierda Unida junto al respaldo de diferentes movimientos sociales, ecologistas y sindicales la iniciativa ciudadana europea por la declaración del agua como derecho humano y, por tanto, en esa dirección de apoyo vamos a ir. Estamos radicalmente en contra de la liberalización de los servicios de agua. Tienen que tener una gestión pública y tienen que tener un control público. Apoyamos la directiva Marco del Agua en algunos de los términos en los que se plantea. En cuanto a la agricultura y soberanía alimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad ambiental y la justicia social son los tres elementos sobre los que hay que convivir precisamente las políticas alimentarias y es clave para esto el desarrollo de las agriculturas locales. Tenemos necesidad de una PAC mucho más justa, más equilibrada y comprometida abiertamente. Por eso proponemos la revisión anual de la PAC. Estamos en contra del recorte que se ha producido del 15% en la PAC para el periodo 2014-2020 respecto al periodo anterior. Con estas cifras el peso de la PAC en el marco financiero disminuye del 33% actual al 25% para el año 2020. Hay que replantear el marco de liberación comercial a través de las negociaciones con la OMC, establecer los límites de ayuda a las explotaciones en función del empleo generado y además hay algunos elementos que nos parecen muy importantes como promulgar una ley de la cadena agroalimentaria con apoyo público a las necesidades específicas del sector ganadero. Y desde luego como es un elemento la política agraria común que genera mucho empleo pensamos que tiene que abordarse desde luego desde aspectos de negociación colectiva en los contratos agrarios y por tanto tenerlo hacer un control de precios fundamental y avanzar en estas direcciones. Por finalizar solamente una cosita si tengo un minuto no lo tengo perdón pues luego para el debate no siento por supuesto Bueno y ahora tenemos un último bloque que tiene por título general la sostenibilidad más allá de la protección del medio ambiente que en sí mismo ya es amplio plantea la pregunta Paco Segura y ya sabes que tienes muy bien buenos días desde las organizaciones ecologistas pensamos que es necesario un cambio de paradigma hay que poner la economía al servicio de la sostenibilidad ambiental y de la justicia social justo al revés que ahora que estamos sacrificando casi todo en el altar de la economía y de los mercados ¿no? en este sentido en el programa por la tierra que os hemos facilitado en nuestras peticiones planteamos algunas cuestiones como por ejemplo la apuesta por la fiscalidad ambiental penalizando las actividades dañinas para el medio ambiente y primando aquellas que son limpias e insostenibles planteamos también promover a escala europea lo que hemos llamado un mandato alternativo de comercio es decir que lo que es bueno para los europeos y para su medio ambiente también lo es para el resto de personas del mundo del planeta y para el resto de lugares y hay que romper la tendencia que tenemos de regulación para suprimir salvaguardas ambientales y sociales que estamos sufriendo ahora mismo hoy justo es el aniversario del desplome del edificio este donde se fabricaban textiles en Bangladesh con más de mil muertos y esto es un magnífico ejemplo de lo que estamos hablando cuando hablamos de este mandato alternativo de comercio pero donde yo quería poner el énfasis es en el tratado de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos que se está negociando en la actualidad este tratado amenaza con rebajar la normativa ambiental y también social para favorecer precisamente lo que estamos diciendo a los mercados que los mercados nuevamente sean antes que los derechos sociales y ambientales las ONG le damos mucha importancia a este asunto a pesar del poco repercusión mediática que está teniendo las negociaciones se están llevando a cabo con total opacidad llevan ya casi un año y en las que no ha participado la sociedad civil y solo se invita a las grandes transnacionales salió un comunicado de prensa de la Comisión Europea en la que dejaba muy claro por dónde iban las cosas decía entre comillas la barrera comercial más importante son los obstáculos detrás de las fronteras tales como las diferentes normas ambientales es decir las normas ambientales consideradas como una barrera y no como una salvaguarda una protección el riesgo que tenemos es de ir a una homologación regulatoria a la baja ya la pregunta en la que bueno pues nuestra legislación sobre transgénicos sobre hormonas de tratamiento del ganado sobre fracking tal se vaya por tierra para favorecer la entrada de productos de otro lugar entonces hay un riesgo pero sí muy cortito que es más que eso sí los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados que se están queriendo poner en marcha para facilitar este tratado de comercio a través de arbitrajes internacionales son tremendamente perniciosos y entonces la pregunta es ¿se opondrían a un tratado que debilite la legislación ambiental y social europea y particularmente si incluye precisamente este mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados? Bueno concreto el planteamiento además no poder Florent Maseyesi por favor pues va a ser muy simple compañero sí porque además ya me imagino ya sabes tenemos una web que hemos lanzado desde los verdes europeos se llama ttip2014.eu donde explicamos por qué nos oponemos al tratado de libre comercio también llamado TAFTA TTI bueno aquí tiene diferentes nombres según los países porque por supuesto primero lo que hace es amenazar gravemente los estándares sociales ecológicos y culturales de la Unión Europea de todos los países para servicios públicos para agricultura y para propiedad intelectual lo que hace además es que no tiene en cuenta para nada lo que es la escasez energética y el cambio climático es más según los estudios que tenemos va a aumentar las emisiones de CO2 tercero lo que hace también es dar más poder a las multinacionales y más poder a las multinacionales estadounidenses sobre todo que puedan hacer lo que dices tú gracias a este esta regla que están haciendo que un multinacional pueda ir entre la justicia para ganar a un Estado es decir a la propia ciudadanía del Estado y esto sí que está pasando por eso la oposición nuestra es clarísima porque además también es un asunto democrático ¿qué está pasando? pues desde hace ya dos años más o menos están negociando en la opacidad más absoluta la Comisión Europea con Estados Unidos y por fin hemos tenido acceso al documento ¿por qué? porque el grupo de los verdes europeos en el Parlamento Europeo ha organizado una fuga del documento hacia afuera por eso tenéis el documento ahora mismo porque lo hemos hecho con broncas por supuesto incluidos pero aquí pensamos que los intereses de la ciudadanía pasan por delante los intereses de la Comisión Europea y Estados Unidos y además nosotros no entendemos cómo podemos estar negociando ahora mismo un tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando al mismo tiempo nos espía Estados Unidos esto es impensable pues imaginar tenéis una casa con un vecino que queréis hacer una casa común o se espía el vecino y vais a hacer una casa común con él pues no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido por eso estamos pidiendo parar esto y aquí también el último dato y luego se va a decir que no que no es verdad que es un topicazo en junio del año pasado ha habido un documento firmado entre PP y PSOE para defender el tratado de libre comercio antes del Consejo Europeo y aquí hubo un gran acuerdo entre los dos partidos mayoritarios socialistas conservadores a nivel europeo para defender el tratado de libre comercio de hecho un compañero tuyo me decía ayer que era para defender los intereses de España pues yo me pregunto ¿de qué España estamos defendiendo los intereses? ¿de Potín o del ciudadano? Bueno pues señor López Aguilar su turno también quiero decir que en este último punto estoy largamente de acuerdo he escuchado esa intervención inicial y la suscribo enteramente en la impugnación que tiene de la primacía de los intereses de la economía financiarizada global con respecto de ningún otro y esto ha producido un estrago sin precedentes en la historia de la Unión y en el estado de ánimo de los europeos por tanto ha sido mi motivación principal combatir ese falso diagnóstico esa estrategia disparatada y en definitiva ese balance de resultados que critico y que combato no me aquieto sencillamente con la crítica lo estoy combatiendo en todos los frentes del Parlamento Europeo ahora dicho esto quiero añadir primero que por supuesto la fiscalidad ambiental forma parte de la estrategia común del manifiesto común del programa común de los socialistas europeos y de la plataforma que está liderando el candidato unitario de los socialistas europeos a la presidencia de la comisión fiscalidad ambiental muy enérgica en su objeto para proteger el medio ambiente en el tipo de presión fiscal para evitar que simplemente quien contamine pague porque detrás de eso lo que se disfraza es que contamina quien puede pagar y también por supuesto en su objetivo que no tiene que ser simplemente represivo sino también disuasorio de ese tipo de prácticas y además creemos que la introducción de fiscalidad sobre la emisión de gases contaminantes de impuestos ecológicos además de por supuesto la tasa de transacciones financieras y la prohibitiva sobre el trading de alta frecuencia o sobre la especulación intradie podría generar una enormidad de recursos con la cual la unión europea podría honrar los compromisos con los que se ha llenado la boca se ha mencionado también el tratado con los estados unidos y debo decir que la cuestión de principio es la que suscita no solamente entre socialistas y populares sino largamente en el conjunto de la unión europea un consenso inicial ahora otra cosa completamente distinta son los términos de la negociación y la conducción de la negociación con lo que los socialistas no solamente hemos sido críticos sino además hemos pedido y votado favorablemente su suspensión en el parlamento europeo precisamente porque yo como presidente de la comisión de libertad de justicia interior del parlamento europeo he presidido la comisión de investigación contra el espionaje de los estados unidos el espionaje masivo de la national security agency del programa de rastreo masivo mass surveillance y déjeme decir que hemos pedido la suspensión de los acuerdos denominados antiterroristas el acuerdo llamado periodísticamente SWIFT aunque el nombre es el relativo al rastreo de financiación de actividades terroristas hemos pedido la suspensión de los acuerdos en negociación con los estados unidos hasta que no se introduzcan las garantías no solamente en lo relativo a la protección de datos sino en todos estos términos de coherencia con los estándares sociales la preservación del modelo social de la unión europea los socialistas hemos votado además la nueva legislación que no respeta el principio de igualdad de trato la dimensión social de la unión europea por tanto no hemos connivido en absoluto con el partido popular sino marcado una clara diferencia en lo relativo a la directiva de trabajadores desplazados a la legislación de los intracopro y transferís las personas que desplazan las empresas que les niegan los estándares sociales y por supuesto exigimos la coherencia de los tratados internacionales de la unión europea con los estándares de derechos humanos y de protección social con los estándares sociales y por supuesto estaremos dispuestos a suscribir igualmente los estándares medioambientales para no convertir las relaciones comerciales de la unión europea en una transferencia en un dumping en una transferencia de perjuicio a los países terceros y en particular a los países tradicionalmente llamados del tercer mundo los países menos 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 aventajados para los cuales pues estamos repercutiendo o convalidando sus prácticas no respetuosas con los derechos sociales o incluso con los derechos humanos o en este caso con los estándares medioambientales por lo tanto quiero decir que ojalá haya tiempo en el debate de desmentir que las votaciones arrojen una especie de gran consenso entre Partido Popular y Partido Socialista eso puede ser en la votación final sin que se esté registrando sin que se esté dando cuenta de cuánta diferencia ha habido en todos los trámites legislativos en la introducción de las enmiendas en modo que solo si las enmiendas que ha introducido el Grupo Socialista a diferencia del Grupo Popular han conseguido prosperar finalmente la votación resulta favorable vale gracias Paloma López por favor yo no renuncio a cambiar las cosas a mí el posibilismo me parece uno de los peores elementos en los que nos podemos mover en la Unión Europea y por tanto desde Izquierda Unida creemos ya que se ha repetido con una cierta frecuencia en este debate que hay que hacer lo que se puede y que hay que ir a la realidad entonces yo creo que lo que hay que ir es precisamente a la utopía a tratar de cambiar las cosas que no funcionan y a conseguir efectivamente hacer los esfuerzos para que las cosas cambien no y que las cosas no son como aparenta que tienen que ser porque hay otras políticas económicas hay otras alternativas y hay apuestas que son viables y que se pueden llevar a la práctica y por tanto desde Izquierda Unida lo que decimos es vamos a poner en práctica esas alternativas que existen ciñéndome a lo que es la intervención estamos radicalmente en contra del acuerdo del tratado que se está negociando del acuerdo transatlántico por supuesto porque afecta a los elementos de soberanía alimentaria en cuanto a los transgénicos los agrotóxicos y otros elementos vinculados además con el uso y con la distribución blanqueo de alimentos etcétera pero aparte de eso porque es un un acuerdo aparte de ser oscurantista no estar sujeto a ningún tipo de control aparte de eso porque además es que tiene otros elementos verdaderamente nocivos y perniciosos para la ciudadanía como por ejemplo que precisamente con este mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados se puede producir por ejemplo que si tú tienes una controversia sobre un servicio público la sanidad la educación la vivienda pública prime la posición de los inversores frente a la situación del estado y ya tenemos bastantes políticas donde el estado ha dejado dejación de sus funciones frente al sector privado y por tanto es un elemento que va a ir radicalmente en contra de las personas que es precisamente lo contrario a la política que estamos planteando desde Izquierda Unida por tanto una negativa absoluta a este tratado además teniendo en cuenta que es verdad que ha estado paralizado durante algún tiempo porque bueno pero que además pero en el último periodo ha cogido una intensificación en las negociaciones verdaderamente alarmantes precisamente para ver si se consigue llegar a un acuerdo antes de que cambie la correlación de las fuerzas en el Parlamento Europeo y se encuentra con una posición junto con los ciudadanos junto con las organizaciones sindicales junto con las organizaciones ambientalistas de oposición radical a este acuerdo a mí me parece algo muy positivo y es que esté situándose en el centro del debate este tratado que como digo ha pasado o ha pretendido pasar sin pena ni gloria para que efectivamente no se debatiera de él y por tanto se desconocieran los efectos peligrosísimos insisto para las personas en el momento en el momento actual aprovechando una situación de crisis cuya gestión estamos viendo cuáles son los resultados y esto ahondaría más en esa situación hay alternativas se pueden cambiar las cosas lo único que hay que tener es voluntad política para hacer las cosas de otra manera muy bien muchas gracias señora Ayuso su turno muchas gracias voy a empezar primero con respecto a las preguntas que nos ha hecho pues le voy a contestar con dos puntos de nuestro programa del programa del Partido Popular para las Selecciones Europeas el punto número uno es fomentar un modelo de desarrollo sostenible con políticas que supongan una menor presión para los recursos naturales que sustentan el funcionamiento de la economía europea y nuestra calidad de vida apoyar la inversión tanto pública como privada en IMARTE más sí y el desarrollo tecnológico claves para mejorar la eficiencia y el uso de los recursos naturales y el punto número tres es impulsar los estudios necesarios sobre una posible tributación ambiental en el conjunto de la Unión Europea porque aquí esto tiene que afectar a toda Europa que disminuya la presión sobre las rentas del trabajo y penalice las actividades más contaminantes y más consumidoras de recursos esto es nuestro programa electoral creo que con esto están contestadas sus dos preguntas y respecto al tema que nos ha puesto encima de la mesa del tratado con Estados Unidos pues mire yo no estoy radicalmente en contra de nada ni radicalmente a favor de nada todo depende de como estén las cosas la Unión Europea tiene muchos tratados sobre todo con países del sur de América con Mercosur con los países andinos ahora acabamos de firmar uno con Centroamérica y siempre en la Unión Europea tratamos de poner encima de todos nuestros intereses y nuestras cuestiones medioambientales es verdad que hay cosas que no nos la permite la Organización Mundial de Comercio y tenemos que hacer importaciones de bueno pues por deshoja modificada genéticamente entre otras cosas porque si no nuestra ganadería no podría tener proteínas porque nosotros no podemos cultivarla y bueno vuelvo al tratado tenemos muchos tratados respecto a este tratado de comercio con Estados Unidos mi colega del Partido Socialista como presidente de su comisión han puesto encima de la mesa los problemas que ha habido con el tema de espionaje y con el que hemos tenido muchos debates en el Parlamento Europeo y la verdad que los diputados estamos muy molestos y desde mi comisión de medioambiente y de temas de seguridad alimentaria los mayores problemas y las mayores pegas que le estamos poniendo al tratado son los temas de seguridad alimentaria nos estamos oponiendo rotundamente a que entre carne tratada con hormonas que entre carne de la Unión Europea procedente de descendientes de animales clonados porque un animal clonado es tan caro que no es apto para vender su carne procedentes de animales clonados en el tema de los transgénicos la legislación europea es la más estricta del mundo mundial nosotros tenemos que etiquetar todo lo que lleve más de un 9% de transgénico es obligatorio que vaya etiquetado tenemos prohibida la tiene que terminar ya pero vamos termina la frase el cultivo de montones de transgénicos entre ellos la soja y por eso tenemos que importarla en cantidades industriales de Argentina pero bueno es verdad que con eso nos evitamos la contaminación cruzada que pueda haber si la cultivamos aquí pero el arte de la política es conjugar lo deseable con lo posible y creo que hay que desear lo mejor y hacer lo que mejor lo que más se pueda para lo mejor bueno muy bien pues hemos terminado hemos repasado ya los cinco bloques tal como teníamos previsto vamos a abrir un tiempo de debate que preferiblemente sería debate en las dos direcciones no solamente en esa pienso yo que sería interesante si por ejemplo por abrir una pregunta genérica para los directores la posibilidad de en fin si se considera que se ha respondido que se han visto las expectativas recogidas las consideran que han las propuestas que se planteaban en ese programa con esta primera examen están recogidas en los programas de los partidos políticos esa primera idea que se tenía y que fue lo que inspiró este debate como consideran que ha quedado el tema bueno por empezar por el mismo orden que el inicio del debate nosotros creemos que al menos en la mayoría de los casos la letra está recogida y hay que ver ahora como se pasa la acción y lo digo porque Europa vive un momento crucial ahora en 2015 nos la jugamos en un tratado contra el cambio climático donde tenemos que tomar decisiones mi pregunta es no me ha quedado claras dos cosas y me gustaría que se se reconsiderada la los planteamientos una Europa se ve capaz de conseguir que China Estados Unidos se sumen al carro de la lucha contra el cambio climático o va a seguir escondiendo la cabeza y mirando para otro lado diciendo que es imposible y entonces escudándose de no tener más avances y dos de aquí a junio Europa decide qué nuevo mapa energético va a tener en relación con la crisis de Ucrania qué mapa tienen en las cabezas los partidos de cara a junio un mapa con energía nuclear fracking prospecciones combustibles fósiles o una apuesta de decidir real a nivel europeo por las energías renovables las interconexiones el ahorro y la eficiencia con números esta es la respuesta que querría obtener ¿quién responde? bueno si son capaces de hacerlos todo brevemente sí no estaría de más vale pero breve ¿cuál es ahora el tiempo? ahora tenemos que ser muy respetuosos para que sea ágil el debate no hay un tiempo marcado pero tampoco conviene abusar gráfica o aforísticamente en primer lugar cuando preguntas Europa se ve capaz desde luego no esta Europa no en este momento no en este cuarto de hora Europa está sumida en la peor crisis de su historia había proclamado ambiciones enormes en el tratado de Lisboa entre otras cosas una política de seguridad común lo que incluye la seguridad energética y una política exterior común está lejísimos de haberse aproximado al objetivo desde que nos hemos hundido en barrena en la peor crisis de la historia con una gestión catastrófica cuyo balance es una regubernamentalización y consiguientemente una fragmentación de los objetivos que se manifiestan en el asunto energético y en la lucha contra el cambio climático en la medida en que el eje de gravitación de la Unión Europea se ha escorado hacia el este pendiendo sobre la hegemonía de Alemania ahora Ucrania es prioridad principalísima pero estamos descuidando el Mediterráneo esto pone de manifiesto la falta de conexión del gas que proviene del Mediterráneo para España y el gas que proviene del este para Alemania a través de Ucrania pero en definitiva lo que hace falta es relanzar Europa y re-europeizar Europa por tanto efectivamente claro que hará falta una Europa globalmente relevante capaz de influir sobre los Estados Unidos China, India sin imitar a India y China en la destrucción del modelo social europeo en la contradicción del modelo social europeo pero has introducido y termino una segunda consideración sobre el modelo energético y has dibujado un contraste casi maniqueo pero si hay que hacer la respuesta corta por supuesto la opción de todo el grupo socialista es la segunda no es la energía nuclear en esto incluso Alemania es muy beligerante es por el contrario la reducción de la componente nuclear la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles altamente contaminantes y por supuesto el rechazo al shale gas y al fracking y una apuesta clara por las energías renovables lo pusimos de manifiesto en nuestra acción de gobierno por la eficiencia energética por el ahorro y por supuesto también por la interconexión de los recursos energéticos para mejorar precisamente la eficiencia y la capacidad de ahorrar vale muy bien gracias a ver por ejemplo Paloma por favor vale vamos a ver estamos nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer otro componente hay que definir el mix energético ¿no? y hay que tiene que tener un papel relevante las energías renovables y el objetivo es alcanzar el 100% de la energía renovable hay que hacerlo con un periodo de transición y lo que hay que hacer es acelerar cuanto más se pueda el periodo de transición hacia las energías renovables no estamos de acuerdo con el fracking y estamos de acuerdo con la eliminación de la energía nuclear pero como digo con un periodo transitorio para poder llevar las cosas las cosas adelante yo creo que Europa necesita un elemento central que lamentablemente desde nuestro punto de vista se ha perdido en este se ha perdido en este periodo lamentable y es democratizar las decisiones y democratizar las instituciones o creemos que verdaderamente hay que dar mayores competencias al Parlamento Europeo al Parlamento que efectivamente eligen los ciudadanos para que tenga competencias mayores competencias y por tanto pueda dirigir una política europea o si no tendremos algunas dificultades por eso en esa línea es fundamental los elementos de democratización y luego pero hay que independientemente de que haya que avanzarlo hay que hay que seguir trabajando en el programa hay que seguir avanzando en las cosas que se pueden realizar y no hay que abandonar el proyecto de una Europa distinta de unas situaciones completamente diferenciadas dos cositas finalizo con esto con el tema en relación al uso del lenguaje y así aprovecho también esta intervención para otro elemento con el tema del uso del lenguaje desde la izquierda el pensamiento es complejo no digo yo que desde otro sitio no lo sea no me interpreten mal pero desde la izquierda el pensamiento evidentemente es complejo y por tanto cuando hablamos de radicalidad nos referimos a la raíz del pensamiento y a la raíz del concepto y de los problemas no somos extremistas y por tanto yo sí pediría que no confundamos radicalidad con extremismo que son dos conceptos completamente diferenciados si somos radicales porque vamos a la raíz del problema al diagnóstico y por tanto a la elaboración de soluciones pero no somos extremistas porque tenemos vocación de gobierno y evidentemente no somos extremistas y creo que tenemos algunos elementos pensando en los ciudadanos que hay que corregir inmediatamente por ejemplo la situación de pobreza energética y eso se corrige tenemos el informe de la ONU que no creo que sea sospechoso de nada que dice que en España se producen 10.000 muertes como consecuencia de la pobreza energética y esto está vinculado a los costes está vinculado al suministro y está vinculado a cómo queremos la energía en nuestro país en vez de desarrollar vías de gas como se está pretendiendo hacer una apuesta por las energías renovables con una apuesta de subvención y de apuesta precisamente por las energías renovables no son más caras es que el proceso de coste está invertido para que cuando llegan las subvenciones sea la energía renovable la que parezca cara por tanto invertamos precisamente esos elementos y empecemos subvencionando la energía renovable y dejemos las demás claro las demás están en la ganancia de las empresas esa es la pequeña diferencia muy bien Florent ¿Quieres una respuesta corta o una respuesta mejor corta porque vamos a abrir un poco el abanico me parece que estamos volviendo a cosas que ya hemos comentado al principio vamos por eso yo voy a ser muy concreto con cosas muy concretas la respondemos a lo que has preguntado porque si no vamos a vamos a todos los temas que habéis comentado pero bueno sobre la Unión Europea pienso que la Unión Europea tiene mucho más peso de lo que piensa y eso tenemos que ejercer el poder que tenemos de verdad por ejemplo es verdad que el año que viene 2015 tenemos capacidad porque además en París vamos a tener el encuentro sobre el cambio climático y tenemos que insistir para que Estados Unidos y China puedan entrar a los dos y además de forma vinculante ya nos vale otras cosas pero es verdad que incluso si no entran que es un mencionario muy probable de hecho la Unión Europea vaya por delante sin esperar a los demás porque tenemos poder geopolítico tenemos poder económico y tenemos una capacidad con el mercado único de hacer avanzar las cosas eso me parece fundamental que lo tengamos en cuenta y lo segundo sobre el mapa energético pues yo cuando estoy escuchando sobre la nuclear es muy interesante lo que se dice aquí pero el único grupo que tiene un 100% de acuerdo sobre salir de la energía nuclear es el grupo verde europeo aquí podéis coger todos los grupos que están aquí es verdad que no hay ningún acuerdo entre los socialistas hay socialistas que apoyan al nuclear como en Francia por ejemplo tenemos a Izquierda Unitaria por ejemplo que está muy dividida entre los que apoyan y los que apoyan y el Partido Popular ni os digo vamos es un apoyo bastante amplio nosotros lo tenemos clarísimo salir de la energía nuclear primero no apostar por el fracking porque además ni siquiera tiene una tasa de retorno energético que valga para algo ni crea empleo y es peligroso para el cambio climático y sobre todo porque hay alternativas que eso es lo importante hay alternativas energías renovables eficiencia energética ya hemos comentado y aquí voy a repetir una vez más ahorro energético tenemos que reducir el consumo energético sin esta pata es imposible que consigamos justamente los objetivos de 45% de 60% de reducción de gases de efecto vanadero en 2030 tres patas importantísimas y sobre todo relocalizar también la economía relocalizar la energía es decir consumir localmente lo que producimos localmente muy bien señora Ayuso muy bien muchas gracias lo primero quiero hablar respecto a las competencias el Parlamento Europeo tiene competencias las mismas competencias que el Consejo para aprobar o no aprobar la reglamentación y concretamente en temas de energía las tiene desde hace tiempo hay otras que se han incorporado después del tratado de Lisboa pero en energía ya las tenía Europa se ve capaz de convencer a China pues lo intenta lo intenta yo lo veo muy difícil francamente muy difícil porque es una cuestión de soberanía china y lo único que es hacer lo que se está haciendo que es poner trabas para cualquier importación de China que no cumpla con nuestros parámetros medioambientales hay en algunas cosas que se puede hacer y en otras que no respecto al mapa energético pues el mapa energético tiene que responder a lo que dije al principio tiene que tener precios competitivos para consumidor tiene que asegurar el suministro de energía y tiene que ser respetuoso con el medioambiente por lo tanto primero las energías menos contaminantes y luego las demás y dentro de eso teniendo en cuenta esas tres pilares sobre los que se tiene que sustentar una política energética las renovables por supuesto pero es verdad que con las renovables al amparo de estas ayudas que han sido como ha reconocido el propio ministro Sebastián desorbitadas se han hecho muchísimos negocios y se han puesto y se ha extendido el parque sobre todo de fotosolares tremendamente mucho más de lo que estaba previsto España ahora mismo es de los países que más cumple con el tema de energías renovables y en cuanto a la energía nuclear hay dos temas que son fundamentales respecto a la energía nuclear antes de hablar de ella solucionar el problema de la seguridad y el problema del tratamiento de los residuos yo creo que con esto le he contestado muy escuetamente a lo que me había preguntado ¿hay alguna pregunta entre los periodistas presentes en la sala que quieran plantearla para vale sí por favor tengo dos preguntas una es insistir en la pregunta que planteó Lidiane y que ninguno insistir en la pregunta que planteó Lidiane y que ninguno ha contestado según yo he podido oír que si estarían de acuerdo en definir objetivos vinculantes de reducción del uso de recursos naturales sería de agradecer que contestaran y luego en cuanto a lo que se ha hablado del modelo energético y tal se ha hablado mucho de que bueno sobre todo la señora Ayuso de que hay que ser realistas pero el informe del IPCC de hace escasos días dice que hay que ser drásticos entonces en el fondo salvo alguna excepción veo que los objetivos que se plantean ninguno llega a lo que habla el IPCC de un 40 o 70% de reducción de emisiones en 2050 sobre las de 2010 entonces bueno si van a dar un empujón realmente a la lucha contra el cambio climático o vamos a seguir con este retraso que llevamos últimamente sí bueno vamos a ver yo creo que el ser drásticos no es incompatible con ser realistas se puede ser drástico y muy realista realmente tratamos de ser muy ambiciosos y luego se llega hasta donde realmente se puede respecto a los usos vinculantes del uso de recursos pues objetivos vinculantes en el uso de recursos son bastante difíciles de definir que objetivos vinculantes pone en el uso de recursos de carbón que objetivos vinculantes se ponen en el curso de recursos de petróleo esas utopías se pueden poner el papel lo aguanta todo pero luego a la hora de cumplirlas probablemente no se vayan a cumplir en cuanto al tema de de los objetivos vinculantes de de reducciones de emisiones de gas ya le he dicho que la propuesta de la Unión Europea es el 40% para el año 2030 y que nosotros la estamos apoyando desde el Parlamento tanto como Parlamento como grupo político y un 27% de energías renovables tomando el 2005 como referencia esos sí serían objetivos vinculantes y los estamos apoyando por orden vamos respondiendo yo lo he planteado creo que al principio de la intervención cuáles son los criterios con los que estamos planteando el asunto por tanto estamos de acuerdo en que haya objetivos que los objetivos sean vinculantes y por tanto haya un cumplimiento de los objetivos no me extiendo más yo creo que he dado los datos además de los que partíamos nosotros para el año 2020 y también en relación con el año 2050 por tanto en esa línea es lo mismo que he comentado al principio nos mantenemos ¿López Aguilar? Sí, la respuesta es sí buscar la respuesta corta la respuesta es sí los socialistas hemos asumido eso en nuestra plataforma hemos asumido eso en nuestra conferencia política los objetivos están largamente compartidos y además se corresponden con nuestro historial de voto en esta legislatura lo que no quiere decir que eso condicione cuál será la proyección de nuestro voto en la próxima legislatura hemos votado la reducción de emisiones con respecto al 90% al 50% por tanto 5 puntos porcentuales por debajo de la propuesta del programa por la tierra el ahorro de eficiencia hemos coincidido el 40% reducirlo el porcentaje queda establecido en el 40% y en cuanto a la aportación de las energías renovables hemos fijado igualmente el objetivo que aparece en el programa por la tierra en el 45% muy por encima del que resultado de las votaciones del propio parlamento europeo donde hay una mayoría conservadora los porcentajes respectivos son el 40% el 40% y el 30% por tanto sensiblemente por debajo de lo que hemos votado los socialistas y desde luego de la propuesta del programa por la tierra y desde la comisión europea igualmente muy por encima de los socialistas con respecto de los propios porcentajes de la comisión europea el 40% sin propuesta en materia de ahorro y eficiencia y un 27% en materia de renovables quiero decir una vez más que para poder relanzar todos estos objetivos claro que hay que cambiar de paradigma hay que cambiar de paradigma de gestión de crisis hay que cambiar de paradigma de recursos disponibles para la unión europea para la consecución de los objetivos que proclama es imposible que la unión europea pueda estar a la altura de su propio proyecto de su propia si quieres incluso de su propia retórica si no es capaz de invertir los recursos necesarios y los ha disminuido en todos los campos en cooperación al desarrollo en ayuda humanitaria en lucha contra la pobreza en lucha contra el cambio climático y hasta las partidas distintivas del presupuesto de la unión que son los fondos de cohesión los estructurales y la política agrícola común todas se han derrumbado como consecuencia de un ciclo presupuestario europeo que por primera vez decrece con respecto a la anterior y así no vamos a ninguna parte Marciales si por favor si ya está si a la pregunta que hacías y sobre lo realista bueno yo creo que lo utópico es seguir como estamos siguiendo lo utópico es el sistema actual porque realmente la Unión de las Unidas lo dice y tengo que ser clarísimo que el cambio climático va a tener unos efectos gravísimos empezando por España sobre la vida diaria de las personas eso es lo primero que tenemos que decir las sequías por ejemplo va a afectar directamente la agricultura de todo el Estado va a afectar el turismo va a afectar a todos los sectores productivos y es mucho mejor hoy invertir en la transición ecológica a la economía que sí que cuesta dinero por supuesto podemos evaluar entre 200.000 millones euros al año más o menos que al final es poco en comparación con el PIB europeo pero el coste de no hacer nada es mucho peor para el bienestar de las personas para el bienestar de las generaciones futuras y también para el bienestar económico que tanto gusta en algunos partidos estamos calculando que un 15% o 20% del PIB si no hacemos nada eso es el coste real ¿quién es lo utópico? ¿quién es el realista? pues yo creo que aquí nos estamos equivocando realmente de bando para mí los realistas somos nosotros desde luego porque proponemos un sistema que funciona a largo plazo porque el sistema no funciona a largo plazo y además tampoco ha funcionado a corto plazo muy bien vamos a ver voy a dar paso ahora a unas preguntas que nos llegan por Twitter ¿hay alguna petición más de palabra? ¿hay una entre el público? ¿hay alguna más? vale, tres para tenerlo en cuenta y repartir un poco en este lado ¿hay alguna petición de palabra? una vale las preguntas de Twitter no van dirigidas a nadie en particular con lo cual si me permiten pues por ejemplo cuarta tango me parece que es pregunta por el fracking ¿qué opinan? como alguno de ustedes se ha definido claramente en contra yo planteé la pregunta por una parte a Pilar Ayuso y por otra parte al señor López Aguilar vamos a ver el fracking es una técnica de obtención de gas a grandes profundidades con inyección de agua que hay que saberlo con otros productos entre otros arenas y para liberar el gas que está a grandes profundidades yo no estoy ni a favor ni en contra creo que estaría a favor si hay un impacto ambiental absolutamente independiente que asegure que no hay ningún problema y también como propone recientemente como se va a proponer en la Unión Europea lo propone y en España ya se ha hecho en una ley que haya una garantía financiera de la empresa que lo vaya a hacer explotación en España solamente hay una exploración en Álava no explotación sino exploración y en la Unión Europea está totalmente dividida creo que el fracking que en Estados Unidos lleva mucho tiempo ya funcionando y hasta ahora no ha habido ningún problema y sin embargo se ha rebajado el precio de la energía muchísimo y se están haciendo independientes respecto a la energía las cosas hay que ponerlas todas encima de la mesa yo no digo ni que estén a favor y en contra yo lo único que pido para autorizar al fracking es garantías y dentro de la Unión Europea hay una división tremenda la comisión ha hecho una comunicación y va a proponer legislación creo que tenemos que esperar los socialistas hemos votado en contra y hemos criticado a la comisión por haber sido absolutamente lenitiva e indulgente con respecto de esta nueva técnica que pone de manifiesto su contradicción con respecto de sus anteriores apuestas estratégicas de implantación de energías renovables y de sostenibilidad energética en cambio el Partido Popular ha votado a favor ha votado a favor del fracking del gas de esquisto incluso de financiarlo con fondos europeos nosotros hemos votado en contra pero quiero decir que en nuestros informes además nos manifestamos por todas estas cuestiones sociales vinculadas a la política energética y por supuesto hemos introducido una y otra vez la cuestión de la pobreza energética que afecta a millones de europeos no solamente en la Europa del Este como se piensa habitualmente también en España no solamente en Rumanía Bulgaria y Hungría como se piensa tópicamente sino también en España muy bien nos llega también otra pregunta en este caso de Ambientum que plantea si la red Natura 2000 si se apostará por reforzar la legislación yo pediría que contestaran voluntariamente dos de ustedes pero igual brevemente que la red Natura 2000 tiene una legislación dentro de la Unión Europea que es muy concreta y que afecta a todos los aspectos de la red Natura 2000 y en España se acaba de aprobar una ley de parques que afecta a la red Natura 2000 en cualquier caso la red Natura 2000 es un patrimonio de Europa que todos estamos de acuerdo que tenemos que protegerlo y que tenemos que potenciarlo y fomentarlo y cuidarlo Pablo Marópez que es una apuesta decidida por la red Natura que digo que sí que hacemos una apuesta decidida evidentemente por la red Natura por tanto pues habrá que hacer un reforzamiento de la legislación pero yo quiero insistir que nosotros podemos estar hablando de los reforzamientos de la legislación y tal pero lo que es fundamental es implementar recursos y mecanismos de control que efectivamente hagan que esto sea viable y no que se quede solamente en el soporte del papel sino que haya elementos de control y elementos recursos instrumentos para poder implementar las políticas eso Sí, la respuesta sí y una vez más requiere recursos europeos que están decreciendo requiere recursos europeos que están decreciendo también partidas nacionales vinculadas a la protección de los espacios naturales incluidos en la red Natura 2000 y en España se han derrumbado en los últimos años los porcentajes son realmente dramáticos esos sí que son drásticos esos sí que son radicales calidad del agua disminuye un 47% protección del medio ambiente 53% medio natural 34% actuación a la costa 59% y prevención cambio climático un 58% brutal Muy bien si quieres añadir algo tú De acuerdo con la red Natura 2000 bueno además ya lo hemos comentado antes simplemente decir que hemos apostado por reforzar los presupuestos control seguimiento porque necesitamos más red Natura 2000 si me permites justo esto sobre fracking porque aquí he oído cosas que de verdad para dar muchas vueltas pero primero solamente una cosita decir que en Estados Unidos no ha habido problemas con el fracking me parece muy pero que muy atrevido no sé si porque el Parlamento Europeo ha llegado muchos informes sobre esto de terremotos de escape de gas de programas de cambio climático vamos no faltan informes sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y también decir que también yo me alegro escuchar que el Partido Socialista es con el contra a nivel europeo además he comprobado también que es verdad pero entonces me gustaría saber por qué en Álava porque además yo vivo en Bilbao y me cuesta y me consta que viene el fracking de la mano del Partido Socialista en el País Vasco en Pachi López de hecho fue su apuesta y tenemos todavía la foto con Pachi López en Estados Unidos visitando el fracking bueno lo sé porque además tengo el debate con Germendía ahí vamos entonces me alegro saber que ha habido una posición más importante a nivel europeo pero a nivel español no es verdad muy bien hay una pregunta ahí Belén Tomalina por favor a ver atendemos por favor hola me gustaría saber vuestra postura sobre el carbón especialmente sobre el gas el carbón sobre todo tras las recientes declaraciones de Elena Valenciano y en el caso del PSOE me gustaría saber cómo se van a conseguir los objetivos que queréis de reducción de emisiones de CO2 con el carbón con que se vais a apostar con las con la nuclear si nos podéis comentar un poco porque no no recuerdo que hayas comentado nada sobre sobre las emisiones sobre la nuclear disculpa vamos a ver el carbón ha ido disminuyendo progresiva inexorablemente su peso y su ponderación en el mix energético nacional y europeo y consiguientemente todos los socialistas estemos hechos a la idea de que estamos ante un recurso energético que está históricamente circunstanciado y por tanto que tiene sus días contados en el calendario lo que no quiere decir que te puedas desentender de la dimensión laboral de la dimensión social vinculada a los puestos de trabajo que todavía el carbón sostiene en España que es un asunto porque normalmente los socialistas hemos dado la cara esto quiere traducirse en que el énfasis socialista con carácter general ha sido el incremento de los recursos destinados a la investigación y a la puesta en práctica de nuevas tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 liberado por el carbón esto es un asunto fundamental que puede garantizar un futuro sostenible incluso a lo que queda de carbón en Castilla y León en Asturias y en algún rincón de Aragón y en el registro de voto esto se ha traducido regularmente en que los eurodiputados españoles residentes en esas comunidades autónomas donde hay explotaciones de carbón han votado normalmente en disidencia con respecto del conjunto del grupo socialista en este punto el conjunto del grupo socialista es lógicamente crítico con la pervivencia del sector carbonífero pero hay que entender que los eurodiputados socialistas que residen en Asturias en Aragón y en Castilla y León hayan votado regularmente en contra del conjunto del grupo socialista había una petición también de pregunta Roberto Ruiz ah perdón si es verdad gracias si hombre esto está ahora en todos nuestros documentos en nuestra plataforma en nuestro programa electoral y nuestra acción de gobierno es decir nosotros queremos liquidar la energía nuclear en España conforme a calendario conforme a calendario 40 años de vida útil y por tanto en 2020 las centrales nucleares tendrían que estar desapareciendo el parque nuclear español tendría que estar desapareciendo esto es un compromiso electoral muy público muy asumido revalidado en nuestra conferencia política en todos nuestros documentos hemos apostado una y otra vez por la liquidación del parque nuclear español conforme a calendario en cuanto vayan acabando su vida útil 40 años es una pregunta genérica vamos a aclararlo antes es una genérica aunque algunos ya habéis comentado algo sobre el tema de la pobreza energética en vuestro programa electoral hay alguna medida perdón un segundo para tranquilidad de todos perdona es que el señor López Aguilar inicialmente tenía previsto marcharse un poco antes porque tiene un compromiso pero también ha accedido a quedarse hasta el final con lo cual con lo cual pero es que no se me ha hecho la foto de familia y no va a quedarse fuera con lo cual vamos a ir un poquito ágiles para que ya que él se va a quedar un momento podamos también por lo menos salir lo menos tarde posible si estamos todos de acuerdo a ver la pregunta muy breve en el tema de pobreza energética si habéis contemplado meterla en vuestro programa electoral contando sobre todo que las tres causas que se han identificado de pobreza energética vienen por el precio de la energía la renta familiar y la calidad de la edificación pues yo misma mientras distribuye las palabras la moderadora pues yo misma si nosotros en el programa de Izquierda Unida va contemplado va contemplado precisamente todos los elementos vinculados a pobreza energética y cómo se tiene que desarrollar además porque no partimos no estamos de acuerdo cómo se está haciendo precisamente en los elementos más allá del debate sobre el suministro pero no estamos de acuerdo por supuesto con el tema de los costes las empresas pueden poner precio pero no coste el coste evidentemente es una cosa diferente y además lo que hay es una sobrevaloración se cubren las sobre remuneraciones y en cambio luego no se da dinero para lo que puede facilitar precisamente estos elementos sobre el efecto del precio y si tenemos desde luego una apuesta muy clara por ejemplo con el tema de la edificación para que sea sostenible y tal que además en el caso de España dada la situación del sector por ejemplo de la construcción sería un buen motor también para generar empleo en ese sector de la construcción que tenemos cuantificado que si efectivamente los planes de edificación etcétera se llevaran a cabo estaríamos hablando de medio millón de puestos de trabajo con lo cual efectivamente renovables edificación energía verde mix energético etcétera da puestos de trabajo un apunte para la supresión de los elementos de carbón se deberían destinar ayudas sé que es de la otra pregunta pero tres segundos se deberían destinar las ayudas a hacer por ejemplo otras políticas pensadas también en las zonas rurales por ejemplo biomasa que no se ha comentado nada y podría ser una apuesta también decidida para compensar y hacer ese tránsito a ver teníamos ahí otra pregunta vale sí perdón porque más aprovecha energética es una cosa que está en el programa además es una cosa que estamos estamos luchando en contra por supuesto además estamos dentro de la plataforma por un nuevo modelo energético que ha puesto la pobreza energética encima de la mesa de la agenda social y política y además es verdad que es una urgencia porque tenemos ahora mismo un 15% más o menos de los agarros españoles que sufren pobreza energética es decir que no se pueden permitir el lujo de encender la luz de la calificación entonces lo que necesitamos primero es un plan de choque a muy corto plazo y aquí yo retomo una buena propuesta que hacía el Comité Económico y Social Europeo que es tener un fondo social parte del fondo social europeo que vaya destinado directamente a luchar contra la pobreza energética a nivel europeo eso es un plan de choque a muy corto plazo además con propuestas muy concretas también como hacer en Francia tener una tregua invernal es decir que no se pueda cortar la luz y la calificación a nadie durante un tiempo de cinco meses que corresponde al invierno eso es básico luego por supuesto tenemos que ir mucho más allá y cambiar el sistema energético cambiar el mercado eléctrico cambiar por supuesto de modo productivo y de consumo y aquí la transición ecológica a la economía es importantísima otra vez y eso lo enlazo con lo que tú decías del carbón que me parece importantísimo porque nosotros tenemos clarísimo que tenemos que salir de la economía del carbón tenemos que salir de ella y las minas tienen que ir cerrando por motivos sociales y por motivos ecológicos por ambos motivos pues eso se tiene que hacer con una transición una transición dando propuestas de salida justamente a los trabajadores en otros sectores que sí que creen empleo además de calidad y dignos eso es importantísimo y además eso se tiene que hacer de forma participativa es decir con el sector con los sindicatos con las personas que trabajan en las minas es decir lo que tiene que cerrar son las minas pero las personas se tienen que reubicar eso es la gran reconversión que necesitamos hacer por motivos de justicia social y motivos de justicia ambiental muy bien muy bien gracias ¿había otra pregunta ahí? ¿qué tal? si es para alguien en concreto no, es una pregunta un poco general vale pues entonces sí que por favor a la hora de las respuestas traten de ser concretos vale si antes responden las cuatro habéis hablado mucho de políticas europeas pero muy poco de la implicación ciudadana en la lucha contra o en que esas políticas tengan un resultado ¿se pueden acometer los objetivos marcados tanto por el documento que nos ha entregado como por la Unión Europea sin la participación activa de la ciudadanía y cómo se le dice a las personas que llevan viviendo muchos años de una determinada manera que cambien sus patrones de consumo de consumo energético de consumo de generación de residuos etcétera a ver bueno como no he contestado a las otras yo es que me alegro muchísimo que hayas hecho esta pregunta porque lo más importante es la participación de la ciudadanía podemos hacer normas podemos hacer leyes podemos poner multas porque no se cumplan etcétera pero si la ciudadanía no es consciente de que el medio ambiente es una cuestión de todos para algo valdrán pero va a ser mucho más difícil seguir adelante con ello nosotros concretamente en nuestro programa ponemos el número 7 impulsar la formación y conciencia en materia de cambio climático a través de programas específicos en universidades convencidos de que la Unión debe liberar la formación en esta materia y yo también ahora me quiero dirigir a las asociaciones ecologistas creo que una labor importante de ustedes es concienciar a la ciudadanía de que tienen que colaborar con la legislación con las autoridades que esto del cambio climático no es ninguna tontería que el medio ambiente es algo de todos y es un patrimonio de todos y que tenemos que cuidarlo y es una labor de ustedes yo en lo que tengo a mi alrededor procuro hacerlo muchas veces ya está aquí la pesada que dice que hagas esto lo otro que te riñe cuando no tiras el envase en su sitio pero es que tenemos que hacerlo la colaboración de la ciudadanía es fundamental y creo que la pregunta también para ser si es la última ha sido un broche de oro muchas gracias a ver como quieren intervenir los tres vamos por orden un momentito Paloma por favor Paloma López breve sí muy breve no es que sea necesario es que es absolutamente imprescindible construir las políticas en el seno y en el marco de la ciudadanía lo único que legítima el trabajo de los europarlamentarios o de cualquier parlamentario o de cualquier persona representante en el pueblo es precisamente la legitimación en la construcción con la ciudadanía de las decisiones está la comisión de peticiones que se puede utilizar y por tanto es muy útil yo ya he comentado con relación a ella para poder llevar estas peticiones y este trabajo adelante están las iniciativas populares como he puesto también de relieve por ejemplo la que se ha llevado con relación al tema del agua nosotros hemos hecho una propuesta también he comentado sobre extender la educación ambiental no solamente a las escuelas sino a los diferentes ámbitos como medidas preventivas en fin nosotros llevamos cosas pero también nos parecería que sería muy interesante explorar la situación de un escaño más para que quienes presentan iniciativas y presentan propuestas puedan ser ellos directamente quienes vayan a los parlamentos a defenderlas y no exclusivamente en el seno de los parlamentarios y desde luego no creo que deba ser una exigencia de la ciudadanía tiene que ser una exigencia de la gente que se dedica a la política más puntualmente o menos puntualmente pero tiene que ser una exigencia de las personas que nos vamos a dedicar a la política a partir del 25 de mayo en Europa que sean precisamente los ciudadanos quienes nos exijan el cumplimiento de nuestros programas electorales que nos parece clave y por tanto que haya una demanda ciudadana y una presión sobre los políticos con la exigencia del cumplimiento de nuestros programas Muy bien, gracias señor López Aguilar Estoy obligado a ser absolutamente escueto entre otras cosas porque sabes que debía haberme marchado ahí hace bastante rato y estoy aquí haciéndolo imposible por atender hasta la última pregunta pero pido disculpas pero antes no respondí precisamente en aras de esa brevedad a la cuestión de la pobreza energética que por supuesto está en nuestro programa está en nuestra consideración y además es un ejemplo de división de voto porque regularmente los socialistas hemos incluido las consideraciones de pobreza energética en todos los documentos y los informes legislativos relativos a estos asuntos con el voto en contra igualmente consistente a esta consideración del Partido Popular que es la primera fuerza de la Cámara pero en cuanto a esta segunda cuestión afecta a toda la construcción europea y en todas sus dimensiones no solamente la medioambiental es imposible hacer avanzar Europa ni construirla siquiera sin la participación de la ciudadanía y la gran la gran paradoja que desde el punto de vista democrático a mí me resulta insufrible me resulta muy dolorosa es que la Unión Europea es percibida como distante todavía por un altísimo porcentaje de ciudadanos europeos escasamente movilizados ante la cita electoral que es crucial porque va a elegir al Parlamento Europeo más importante de la historia de la Unión y el más importante de Europa lo tengo que subrayar una vez más el próximo 25 de mayo y sin embargo la Unión Europea no avanza precisamente como consecuencia de ese desapego ciudadano ninguna propuesta iluminada que pretenda darle un empujón hacia adelante federalizar una política ponerla en común que no aparezca suficientemente refrendada o respaldada por la ciudadanía tiene ninguna posibilidad de prosperar pero este gap este bache lo tenemos que sortear lo tenemos que superar por supuesto con una educación para la participación y con una comunicación política extremadamente autoexigente desde todas las esferas de la construcción europea y particularmente vinculante para quienes tenemos algún tipo de representación o responsabilidad pero insisto no solamente en este ámbito medioambiental sino en todo lo relativo a cuánto nos jugamos en poner en común las políticas europeas para poder salir de los agujeros en los que nos hemos metido y en los que si no actuamos ahora y con la fuerza bastante corremos el riesgo serio de empeorar de manera inminente si no actuamos ahora y con la fuerza bastante solo podemos empeorar muy bien además de de lo que son los temas de sensibilización concienciación a tu pregunta sobre la participación tenemos que dar un paso más allá es decir si hablamos del modelo energético la participación es importantísima y aquí tenemos buenos ejemplos con las cooperativas energéticas es decir una forma de recuperar soberanía energética es decir que sean las propias personas y colectivos que vayamos produciendo energía por supuesto de energía renovable y además que la vayamos distribuyendo de eso se trata al final de recuperar el poder sobre una cosa tan esencial como es la energía y también me parece que si queremos más participación tenemos que devolver la dignidad a la política y para devolver la dignidad a la política tenemos que terminar con un fenómeno central que aquí no hemos hablado que se es las puertas giratorias que altos funcionarios políticos que altos cargos políticos vayan de la política al sector eléctrico por ejemplo es gravísimo y aquí el PSOE y el PP están realmente muy metidos a las puertas giratorias y de hecho por eso han salido la plataforma por un nuevo modelo energético por el tema de las puertas giratorias eso me parece importantísimo no solamente en España sino en toda Europa porque tenemos que terminar con la donivencia entre los hoteles financieros y los hoteles políticos bueno pues hasta aquí teníamos previsto que el acto durara hasta la una pasan de y diez hemos hablado todos se han planteado preguntas ha habido incluso una renuncia a un turno de palabra no me queda nada más que agradecerles a todos la disciplina para con los tiempos que me hayan ayudado en el trabajo de moderar y a todos los asistentes muchas gracias a las organizaciones ambientales muchas gracias esperamos que haya sido de interés para todos y que nos encontremos de nuevo en algo parecido ahora antes de desconvocarnos vamos a hacernos por favor una foto de familia todos juntos y ya entonces sí que está en algo parecido Gracias.